... Son las 8 menos cuarto de la mañana de este jueves 11 de mayo. Hoy despertamos desde la isla del Meridiano con vistas a Timijiraque desde el puerto de la Estaca en la capital del Hierro en Valverde. En una jornada que comienza con cielo cubierto, parcialmente cubierto, viento, algo de oleaje y 18 grados de temperatura. Buenos días, Canarias. El gobierno se reúne hoy en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar un nuevo paquete de medidas por la sequía. El Ejecutivo tiene previsto conceber ayudas directas a los agricultores afectados en la reunión. También se va a modificar el reglamento de prevención en riesgos laborales para prohibir los trabajos al aire libre cuando haya avisos naranjas o rojos por altas temperaturas. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Y aquí hay una medida que es muy clara. Se van a tener en cuenta los factores meteorológicos, pero ya le digo singularmente una. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja. Se van a necesitar nuevos ajustes dentro ya de 12 años para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es el aviso que hace el Banco de España en su último informe que asegura que tras la última reforma habrá que afrontar mayores obligaciones de gasto que no se han compensado plenamente con los ingresos previstos. En unos minutos hablamos con la mesa estatal por el blindaje de las pensiones que exige que estos subsidios queden protegidos en la Constitución. El servicio de alimentación para personas vulnerables de las palmas de Gran Canaria se muda. El ayuntamiento lo ha trasladado a unas nuevas instalaciones en la antigua fábrica de hielo. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Son 139 las personas sin hogar que han iniciado, que llevan a cabo un proceso de inserción sociolaboral voluntario en los centros que el ayuntamiento tiene dispuestos a tal efecto en las palmas de Gran Canaria. Hoy estaremos en uno de ellos, concretamente el ubicado aquí en el barrio de la Isleta, donde nos encontramos, en el que además recientemente, como tú decías, se abrió ese servicio de alimentación para personas vulnerables. Desesperación entre la docena de familias de Buenavista del Norte, en Tenerife, que han recibido una orden de desahucio. Un fondo buitre compró hace un año las viviendas en las que residen y que tienen que abandonar como límite mañana viernes. Ayer se manifestaron para paralizar el lanzamiento. Es nuestro sonido del día. No me quiero ver en la calle. Yo espero y tengo fe que se paralice el desalojo. Yo tengo tres menores y mi pareja y yo. Somos cinco. Entonces yo considero que la huelta no ha sido bastante justa con algunos casos. Sigue bajando el precio del combustible aquí en Canarias. En estos momentos, en algunas estaciones de servicio, está en el nivel más bajo de todo este año. Eso se nota mucho a la hora de llenar el tanque. Ana Albendín, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. De enero a mayo, los conductores han podido ahorrar a la hora de llenar el tanque una media de 10 euros. Pero los precios siguen estando por encima del precio que había antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también son muchas las personas que han optado por repostar en gasolineras low cost. En unos minutos nos vamos a trasladar a una de ellas y les vamos a mostrar in situ a qué precio está hoy el litro de gasolina. Cada año aquí en las islas se registran unos 2.000 casos de ictus. Las personas que lo sufren en muchas ocasiones se quedan con secuelas precisamente para ayudarles y ofrecerles una atención especializada. La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife ha abierto su primer centro. Luego estaremos allí en directo y su presidente nos visitará aquí en Plato. Laura Otero, portavoz del 112 Canarias, buenos días. ¿Algo va a destacar en las últimas horas? Hola, buenos días. Una noche bastante tranquila, sin incidentes relevantes. Y hasta ahora estamos pendientes de una colisión que se ha producido entre dos vehículos en la calle León y Castillo, en las palmas de Gran Canaria. En principio sin heridos, aunque todavía estaban actuando los recursos. Y de otro atropello, en este caso a un ciclista, por parte de un vehículo en el municipio de Arona, en Tenerife. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. Pues ya ven, hay que tener mucha precaución en las carreteras. Vamos con el estado del tráfico a esta hora en los accesos a las dos capitales de provincia. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, en estos momentos, importantes retenciones en la entrada a la ciudad, a la altura de la piscina municipal de esa rotonda superior de la avenida 3 de Mayo y también en la avenida Manuel Hermoso Rojas. Y en cuanto a las palmas de Gran Canaria, aquí dificultades para circular, sobre todo en la avenida Mesa y López, también en la avenida Marítima y como todas las mañanas en los túneles de Julio Luengo. Repasamos también los números premiados en los sorteos de lotería que se celebraron anoche en el caso de la 11, el número ganador, el 86.088. Combinación ganadora en la Bonoloto. 9, 14, 20, 39, 43 y 44. Complementario el 1, 1 también el reintegro. Y en los deportes no podía acabar de otra manera la eliminatoria de Euroliga entre el Real Madrid y el Partizán. Fatih Febles, buenos días. Ya sabes, Antonio, que hubo polémica y ayer también se hizo historia. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, Canarias. Porque por primera vez en esa competición en la Euroliga se remontó una eliminatoria por 0 a 2. En el quinto partido ganó el Real Madrid del base tinerfeño Sergio Rodríguez, que fue el mejor. Acabó con 16 puntos y 19 de valoración el viernes que viene se enfrenta al Barça en la Final Four. Por otra parte, seguimos hablando de baloncesto. Se ha movido rápido el Gran Canaria con la lesión de su base de Ferran Basas ayer. Anoche, hace tan solo unas horas, anunciaba el fichaje de un también base de Nicolich. Y hablamos también de balonmano porque anoche, buenas noticias para el Rocaza Gran Canaria, que se clasificó para las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola, tras vencer al Guardés, las de Telde se enfrentarán a Málaga en esas semifinales. Apunten nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238. Estamos esperando sus mensajes. Si lo prefieren, también pueden escribirnos, ya saben, a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es jueves 11 de mayo. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Vamos ya a comprobar cómo amanece hoy en la isla de Tenerife, en su capital. Es la imagen en directo que nos llega desde el área metropolitana, con vistas hacia los montes de Anaga. Como pueden comprobar, parece que todavía restos de esa calima que nos ha acompañado en el archipiélago. En lo que es la ciudad, pues cielo despejado, una ligera brisa y 21 grados de temperatura. Bueno, en cuanto al tiempo, en las últimas horas en esta semana, hemos tenido aquí en Canarias calor, pero tranquilidad, una buena noticia, porque, Edgar Sedrés, buenos días. Parece que las temperaturas van a bajar un poquito. Así es, Antonio. Ayer la máxima ha superado los 34 grados y en principio se va a quedar en torno a los 32. Buenos días, Canarias. Amanece hoy en el archipiélago nuevamente, con algunos intervalos de nubes bajas por el norte de las islas más montañosas, asociadas al viento alicio. Viento del nordeste que, en principio, iba a perder algo de intensidad, aunque nos seguirá acompañando lo que resta de semana. Enseguida lo vemos. Si vemos a la imagen general de satélite, si se aprecia esa nubosidad de tipo bajo, es más compacta a esta hora de la mañana, especialmente la costa norte de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera o del Hierro. También por el norte y el este de la isla de La Palma. Nubes que hoy se sitúan a menos de 800, 900 metros de altitud y que, en principio, no tendrán mayores consecuencias. Como decimos, el viento alicio ha ido perdiendo intensidad, aunque nos sigue acompañando. Estamos viendo la evolución del viento medio, especialmente más intenso en los canales entre las islas y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Por efectos del relieve, el viento se acelera especialmente en zonas de medianías, orientadas a estas zonas, y también en zonas de interior, especialmente orientadas al sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Y en Fuerteventura también afectando a la península de Jandía. Viento alicio, que nos va a acompañar lo que resta de semana. Y como vemos, las velocidades medias se moverán entre los 30 y algo más de 50 kilómetros por hora. La pasada madrugada, pues las rachas apenas superaban los 80 kilómetros por hora, especialmente en municipios como la Aldea o en Agaete. Si vemos la previsión para la jornada de hoy, pues esa nubosidad que queda retenida por el norte de las islas de mayor relieve va a dar paso al sol en las horas centrales del día, aunque en principio la más compacta podría persistir en los municipios del norte de la isla de Gran Canaria y por el norte de la isla de Tenerife. En el resto vamos a disfrutar de una jornada soleada. Como veíamos antes en las imágenes de nuestros compañeros, en Santa Cruz de Tenerife queda presencia de calima. Es más notable hoy hacia el sur y al este del archipiélago, aunque conforme avance la jornada tendrá a retirarse algo más hacia el este. En general hoy con temperaturas en ligero descenso, las máximas marcarán entre 1 y 3 grados menos que ayer. Aún así, seguiremos con valores veraniegos más altos de lo que correspondería tener en esta época del año y es que algunas máximas, especialmente en las medineas del sur de la isla de Gran Canaria, hoy volverán a superar los 30-32 grados, especialmente a primera hora de la tarde. Tenemos viento alicio, como decimos, más intenso vertiente sureste y noroeste de las islas y si miramos al mar sigue la situación estropeada por ese viento, especialmente en alta mar entre las islas, en las costas abiertas al norte y al este, porque ese viento levanta oleaje que en algunos casos supera los 2-2 metros y medio de altura. De cara a mañana vamos a ver el primer amanecer del archipiélago por la isla de Lanzarote a eso de las 7 y 14 minutos de la mañana y la puesta de sol más tardía, si la nubosidad nos lo permite, pues la veremos por la isla del Hierro después de las 8 y 47 minutos de la tarde. Vamos a disfrutar de otra jornada de tiempo soleado, veraniego, aunque sí que veremos algo más de nubosidad. Por un lado, la de tipo bajo, asociada al viento alicio, será algo más compacta por el norte de las islas y cabe la posibilidad de que al final de la tarde, pues gane consistencia y en la zona de estancamiento con el relieve, pues pueda dejarnos algunas gotas, principalmente en las medinías norte de Gran Canaria, nordeste de Tenerife o en las medinías del nordeste de la isla de La Palma. En principio, poco importante. Nubosidad, que será más compacta que hoy y por otro lado, también nos visitará nubosidad de tipo alto. Cruzará el archipiélago de oeste a este, aunque en principio no va a tener mayores consecuencias. No lo hemos puesto, pero también veremos algunos intervalos de nubos bajas por las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, afectando principalmente al norte de la península de Jandía y en general el tiempo más soleado en zonas costeras del sur, donde se registrarán las temperaturas más agradables. Mañana bajarán las máximas, especialmente en zonas de interior de islas como Fuerteventura, Tenerife o Gran Canaria y en principio en la costa los valores se moverán entre los 23 y algo más de 27, 28, puntualmente 30 grados en las medinías del sur de la isla de Gran Canaria. Seguiremos bajo el régimen de los alicios y si miramos al mar, la situación seguirá algo alterada, especialmente en alta mar entre las islas, para disfrutar de la playa, la situación más tranquila, las costas del suroeste de las islas de mayor relieve o en las protegidas del viento del sur y del sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, donde predominará la marejadilla y en esas zonas el oleaje no superará el metro de altura. Finalizamos hoy con una imagen de la panza de burro de la tarde de ayer desde la costa norte de la isla de Gran Canaria. Nubosidad que hoy se sitúa a menos de 800, 900 metros de altitud, nos sigue acompañando en la jornada de hoy y mañana si se cumple la previsión, esa nubosidad va a ser más compacta, ganará algo de cota, llegará hasta unos 1100, 1200 metros de altitud y nos va a acompañar por el norte de las islas lo que resta de semana. Ambiente en general veraniego, bajan hoy un poco las temperaturas, descenso que seguirá de cara a los próximos días, pero en principio nubes por el norte y tiempo más soleado por el sur. Un pequeño respiro que se agradece. Gracias Edgar, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos ya a repasar las portadas de los principales periódicos, abrimos nuestro kiosco de prensa, lo hacemos con los periódicos de Canarias, en este caso con los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Diario de Avisos, una vacuna evita la reaparición del cáncer de páncreas en un ensayo. Un antídoto de ARN mensajero logra potenciar la respuesta a la inmunoterapia en la mitad de los pacientes tratados a los que se consiguió eliminar las células cancerígenas. Periódico El Día, la opinión de Tenerife, lluvia de millones para la transformación verde de la Gomera. Gobierno de Canarias, Cabildo y Estado firman un protocolo que prevé movilizar 113 millones de euros en cuatro años y 750 hasta 2036 de colaboración público, privada y fotografía para el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Ayer en un foro de este periódico del Día, Tenerife tiene más empleo y conectividad que Gran Canaria. Echamos un vistazo también a los periódicos de la provincia de Las Palmas, comenzamos poniendo la vista sobre el periódico Canarias 7, la gasolina sigue a la baja y marca nuevo precio mínimo este año. Llenar el depósito cuesta hoy casi 10 euros menos que en enero. La previsión es que los precios se mantengan en estos niveles. Nuestra compañera Ana Albendín, luego en directo desde Santa Cruz de Tenerife, nos da más detalles y fotografía para unos aficionados. Ayer en las taquillas del Gran Canaria, nadie se quiere perder el partido de la Unión Deportiva. El equipo líder de segunda se juega gran parte de sus opciones de ascenso directo el domingo ante el Villarreal B en el Gran Canaria. Periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, 186 mil canarios quedan fuera del gran pacto salarial de este año. Uno de cada cinco asalariados tienen subidas de sueldo, este ejercicio inferiores a las firmadas ayer por patronal y sindicatos. El acuerdo prevé aumentos del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025. Y fotografía para el tiempo, un mes de las flores, este de mayo, bajo la calima, el viento y la mala mar. Y repasamos también esos asuntos, esas noticias que destacan los periódicos de Tirada Nacional. En el caso del Mundo, una entrevista con Alfonso Guerra. Sus socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años. En este gobierno de coalición, dice Guerra, no hay un proyecto de país. La fórmula ha creado más dificultades de las que ha arreglado. Periódico El País, el gobierno aprobará hoy un rescate para los agricultores por la sequía. El campo recibirá ayudas directas y se van a acelerar las obras hidráulicas. Y fotografía para la firma de ese acuerdo para la negociación colectiva ayer en Madrid entre sindicatos y patronal. Y terminamos el repaso a la prensa con el periódico ABC. Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 etarras. Al menos 13 condenados, una con delitos de sangre, saldrán elegidos y se repiten los resultados de 2019. Dos se presentan en los mismos municipios donde asesinaron a sus víctimas. Y una fotografía para la crónica internacional, la desesperación, desborda la frontera con Estados Unidos. Temor a una crisis humanitaria por las miles de personas que se agolpan en México para intentar cruzar tras el fin de la norma que permitía las expulsiones express. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Padilla para el periódico El Día, la opinión de Tenerife sobre ese convenio, ese proyecto firmado entre el Cabildo de la Gomera, el gobierno de Canarias y el Estado para que de cara al año 2036 la isla colombina sea 100% sostenible. Una imagen en la que vemos a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera y a Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias. Y dice Montero, pero los 113 millones no son para ser sostenible a la Gomera y Torres en lo alto. Sostenido por Casimiro Curbelo dice también. La sequía vuelve al Consejo de Ministros. Hoy el gobierno se reúne de manera extraordinaria para aprobar ayudas directas a los agricultores afectados. También están previstos cambios en la prevención de riesgos laborales para prohibir el trabajo cuando haya aviso naranja o rojo por calor al aire libre. La oposición lo tacha de electoralista. En este pueblo de Barcelona han decidido utilizar el agua de la piscina para regar cultivos y jardines. El ayuntamiento de Seba ha instalado un sistema de bombeo. Los vecinos aplauden la medida. En vez de para el ocio, pues yo creo que es más lógico que si se necesita para regar el campo y lo que yo creo que sí. Se tendría que hacer desde todos los ayuntamientos, al menos los que pueden hacerlo, porque es un problema que cada año va a más. 2023 ha convertido en el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, están al 48,9% de su capacidad. Por ello, hay que tomar medidas urgentes. El gobierno ha convocado para hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Aprobará un decreto con ayudas directas a los agricultores de 650 millones de euros y reducciones fiscales en el IRPF o la sección del IBI agrario. Analizaremos el paquete que corresponde este año y que se produce una vez que se han aprobado ya los planes hidrológicos de tercer ciclo, contemplando e integrando un volumen de inversión muy importante en infraestructuras. Algunos partidos políticos han tachado este Consejo de Ministros extraordinario de electoralista. Otros piden que apliquen ya medidas. El agua es un problema nacional. Llevamos meses desde el año pasado y estamos en mayo planteando un problema estructural que llevan cinco años sin acometer. El nuevo decreto que aprobará el Consejo de Ministros hoy también incluirá la limitación horaria de trabajo al aire libre cuando se estén registrando episodios meteorológicos extremos. El nuevo acuerdo para el empleo, la negociación colectiva ya es una realidad. Sindicatos y patronal lo firmaron ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El texto establece la recomendación de subir los salarios un 4% este año y un 3% en 2024 y 2025. Se incluye también una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. A esas firmas, recordemos, no estaba invitado el gobierno. Los agentes sociales han destacado, dicen, el diálogo bipartito y que el acuerdo aporta estabilidad. Creo que es una herramienta muy buena este acuerdo de negociación colectiva, este acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para esa pequeña y mediana empresa española. No va en contra de nadie, esto va a favor de todos. Esto va a favor de España, que es por lo cual nosotros trabajamos. El gran reto, como aquí se ha señalado, es que este acuerdo marque un punto de inflexión y podamos desbloquear esos 1.300 y pico convenios colectivos que quedan. Recuperamos la cláusula de revisión salarial. Conseguimos situar los salarios para los años 23, 24 y 25 con un aumento. Donde por el momento no hay acuerdos entre jueces, fiscales y gobierno. Volverán a reunirse el próximo martes 16 de mayo, la fecha que habían fijado para iniciar una huelga indefinida. La negociación, la mesa técnica de adecuación de las retribuciones llegará a buen puerto. Esa es la confianza que he tenido desde el primer día y sigo en ella. Hay que mejorar términos de la negociación y que hay que poner sobre la mesa determinadas problemáticas que debieran de ser rectificadas. La posición del gobierno en estos momentos es favorable para tratar de evitar una situación de crisis todavía más grave. Los funcionarios de justicia, por su parte, continúan reclamando la mejora de sus condiciones laborales. Aseguran que el Ejecutivo aún no ha puesto sobre la mesa, dicen, una propuesta económica sobre la que empezar a negociar y, por lo tanto, anuncian huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Los sindicatos dan un plazo de 10 días a los ministerios de justicia y Hacienda para evitar, dicen, el colapso total de la administración. Y siguen estancadas las conversaciones entre los médicos de Canarias y la Consejería de Sanidad. Cada del sindicato mantiene su convocatoria de huelga a partir del 19 de mayo. Denuncian que el gobierno no ha sido claro y contundente en las negociaciones. La consejería dice que han ofrecido algunos avances y que por eso no entienden la convocatoria. Unos 6.000 profesionales están convocados a este paro indefinido. Realmente la administración nos ha dado respuestas muy ambiguas en una serie de cuestiones. Nos ha dicho que hay algo que se puede hacer, pero no ahora mismo, un poco más adelante. Y realmente eso no nos parece. Llevamos un año negociando, ya es el momento de decir las cosas con total claridad. Solo puedo decir que no entiendo la deriva que ha tomado en este caso el sindicato médico, los líderes y el comité ejecutivo del sindicato médico, porque realmente ha habido una serie de reivindicaciones que se han podido ir incorporando. Suben los precios, pero los salarios no crecen al mismo ritmo. Eso se traduce en una pérdida del poder adquisitivo, lo que dificulta, por ejemplo, comprarse una casa. En los últimos 10 años, la vivienda se ha encarecido en nuestro país hasta un 27% y los sueldos han subido apenas un 6%. Los salarios no suben a la misma vez que lo hace el precio de la vivienda. Y a mí no me ha subido el sueldo hace tres años y pico. En que los sueldos no suben y sube todo lo demás. Dijeron que había subido el sueldo, pero nada. Mientras que los sueldos solo han aumentado un 6% en los últimos 10 años, pagar un alquiler o comprar una casa se ha encarecido hasta un 27%. Si analizamos el precio de la vivienda a nivel nacional, está no solo en máximos del año 2007, sino que ya lo ha sobrepasado con creces. Es lo que se conoce como pérdida de poder adquisitivo. Los 50 euros siguen estando en el bolsillo, los 100.000 euros siguen estando en el banco, pero con ese dinero podemos comprar menos bienes y servicios. Una pérdida del valor del dinero que prácticamente notan todos los consumidores. Con 50 euros vas al mercado y te vas a una bolsa. Ahora necesitas 100, 150 euros para llenar la misma bolsa. No llega el dinero. Y si en el año 2012 teníamos que dedicar 77 meses de nuestro sueldo bruto a pagar una hipoteca, ahora se necesitan 81. Pago 700 euros, no se me queda nada. Una situación que se agrava en las zonas turísticas, porque la oferta de viviendas para los trabajadores es prácticamente inexistente. Tenemos el hecho diferencial del turismo vacacional, que es una fuente permanente de ingresos a los propietarios que prefieren alquilar a turistas. Canarias fue el pasado año la comunidad autónoma más afectada. El Banco de España ha dado a conocer su estudio sobre la economía española. En el informe anual cuestiona la reforma de las pensiones y la ley de vivienda, pero dice ve más dinamismo en la economía. Cree que en 2025 el gobierno tendrá que activar el mecanismo de ajuste de las pensiones para asegurar su sostenibilidad financiera. También alerta sobre la falta de unión con las economías del euro y urge a un ajuste fiscal este mismo año. Bueno, para ahondar más en esa advertencia sobre la reforma de las pensiones, también sobre el blindaje de las pensiones en la Constitución, ya nos acompaña María Angustia Rodríguez, que es miembro de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿les preocupa a ustedes esta advertencia que ha lanzado el Banco de España, que en 2025 habrá que activar ya ese ajuste de mecanismo? Estaba previsto. Si se hace un análisis, está claro. O sea, con la última reforma que se hizo, que se pactó con Bruselas, dejó abierta la posibilidad de que en tres, cuatro años se pudiera modificar lo de las pensiones. O sea, se han quedado con una bala en la recámara para poder utilizarla en años de cotización o edad de jubilación. ¿Y esto perjudica, a su juicio, la sostenibilidad del sistema? El sistema es sostenible. O sea, vamos, hemos rescatado bancos. ¿Por qué no rescatamos a las personas y mucho más a los pensionistas? O sea, la MED tiene un único objetivo, que es garantizar en la Constitución como un derecho fundamental que ningún gobierno, ningún gobierno, sea del color que sea, las pueda tocar, recortar o privatizar, ya sea total o parcialmente. Pero esto no nos garantiza. La última reforma que se hizo deja la puerta abierta. Y ya lo acabamos de saber. Para el año 25 vuelven a dar un hachazo a las pensiones. Y eso es lo que queremos evitar. Blindadas en las constituciones como un derecho fundamental. Dicen ustedes que hay organizaciones que aseguran que las pensiones están garantizadas en la Constitución, pero ustedes lo niegan. ¿Qué dice exactamente la Carta Magna? Totalmente. O sea, se basa ahora en el artículo 50 de la Constitución, pero es como una expectativa. O sea, la Constitución puede recoger muchas cuestiones, pero después hay que desarrollarlas. Nosotros lo que queremos es que se incluya como un derecho fundamental, como el derecho a la vida, como el derecho al honor y a la intimidad, como un derecho fundamental. Y que se garantice, se prohíba expresamente que ningún gobierno, porque estamos dando vaivenes, pues cada cuatro años hay elecciones, pues depende del color que se forme el gobierno, pues pueden mejorar o, en este caso, me temo que van a perjudicar el derecho a las pensiones. Por un lado, con las edades de jubilación y, por otro, con la cuantía de los años de cotización. ¿Ven ustedes voluntad política para ese blindaje? No. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque si tenemos que pedir permiso a Bruselas, mandarle los presupuestos para que nos diga que sí, ya Bruselas nos da un euro y nosotros devolvemos cuatro. O sea, no están protegidas en absoluto y las pensiones se mueven en torno a más de 100 mil millones y ese es un pastel que las mutuas y los bancos quieren probarlo. Quieren probarlo y una vez que lo prueben, lo atracan, lo atracan. Y dado los salarios que tenemos, como se ha dicho, ¿cómo se puede garantizar tener una vivienda? Es que si eres pensionista, no te queda para ir a buscar arroz al supermercado. Bueno, hablamos de pensiones, señora Rodríguez, no podemos olvidarnos de que ese subsidio es en función de lo que hemos trabajado y cotizado. Por eso es importante que los salarios suban, ¿no? Claro, evidentemente. Es que han hecho una fórmula, el factor de sostenibilidad, que yo creo que tiene que ser un catedrático el que descifre esa fórmula. Pero el objetivo, el objetivo claro que hay es privatizar las pensiones. No podrán hacerlo de golpe y porrazo, pero sí parcialmente, y además ya se está haciendo en algunas administraciones y algunas empresas, ya están recordando un porcentaje de momento pequeño de cara a ir a planes de pensiones privados. Han reunido ustedes, si no me equivoco y no se ha actualizado, unas 23.000 firmas de apoyo aquí en Canarias para ese blindaje de las pensiones. En el archipiélago somos más de 2 millones de habitantes. ¿No somos conscientes de la importancia de las pensiones? Bueno, creo que hay que dar más conciencia. Por eso estamos todo el día en la calle recogiendo y explicando por qué. Ahora que hace 10 años que se constituyó la MER, hemos lanzado una campaña de no somos ni 9 ni 11 millones de pensionistas. Somos 47 millones. Porque el que... Yo ya soy pensionista, tú no. Pero lo seré, espero. Pues espéralo. Espéralo. Y nos basamos en eso, en dar conciencia, sobre todo. Yo acostumbro a decir, digo, pero mira, si yo ya soy pensionista, estoy luchando por la defensa de las tuyas, porque pueda optar a tener una pensión. Si seguimos a este paso, no la van a oler. En Francia estamos viendo protestas importantes en las calles por esa reforma que ha subido la edad de jubilación. ¿Cree usted que algún gobierno aquí en España, en este contexto, se atrevería a subir aún más la edad de jubilación? Sí. Sí, por desgracia. Por desgracia, sí. Consideramos que en Europa España es como el vagón de cola de un tren. O sea, siempre estamos a remolque de muchas cuestiones. Es un pueblo combativo. Mira, si en esta última reforma no se ha tocado ya la edad de jubilación y el factor D, es porque hay un clamor en la calle, hay un clamor de la necesidad de proteger, de blindarla en la Constitución. Es como los medios de comunicación tampoco dicen que hay como 10 vueltas al día, pero las hay. ¿Qué pasa? Que igual los informativos en España no dan tanta información como lo pueden dar los franceses o cualquier otro país de la Unión Europea. Pues con esa reflexión nos quedamos. María Angustias Rodríguez, integrante de la Mesa, por el blindaje de las pensiones aquí en Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por habernos invitado. De nuevo, esta semana el precio del combustible marca un nuevo mínimo, una tendencia a la baja que se mantiene desde principios de este año, especialmente Ana Albendín en el Díazel. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues hoy te puedo decir que el Díazel está a 1,090, pero sí ha llegado a pagar en los meses más complicados, que fue octubre, noviembre de 2022, hasta 1,6. Como tú bien decías, de enero a mayo se ha producido un descenso en el precio del combustible que los conductores lo han podido notar a la hora de llenar el tanque. Se ha ahorrado una media de en torno a 10 euros, pero también son muchos los conductores que escogen las gasolineras low cost. Y, pero, ¿cuál es el motivo de eso? Pues que nos lo va a explicar Beatriz García, que es empleada de esta gasolinera. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el motivo de que acudan tantos conductores aquí a llenar el tanque? Hombre, uno es por el precio, otra por la comodidad, que también tienen el pago de tarjeta bancaria y lo pueden hacer ellos solos, de autoservicio, 24 horas. Y también tienen el de efectivo, que lo realizamos el personal de pista, y le tienen el efectivo. Vale. Tienen dos opciones, el tarjeta autoservicio y el efectivo, el personal, en el horario nuestro. Beatriz, ¿la gente que acude opta por llenar el tanque o viene y pone 20 euros, 30 euros? ¿Cómo es? Sobre todo suelen poner entre 20 y 30 euros. Y si es verdad que cuando ya es el mes de cobro o tal, sí los llenan. Sí rellenan todos los tanques, intentan rellenarlos. Vale. La gente puede pensar, no, es que es una gasolinera low cost, que igual la gasolina no es lo mismo. La gasolina es fiable, no tenemos ningún tipo de problema hasta el día de hoy. Llevamos cinco años con la gasolinera abierta y no hemos tenido ningún tipo de problema. Es fiable. Y tú has notado también, me imagino, estás aquí a pie de pista todos los días, ese descenso en el precio del combustible. Sí, sí, llevamos ya unas semanitas bajando el precio, sobre todo del gasoil, y se nota, se nota la afluencia también, sobre todo por las tardes. Me imagino que ha habido comentarios entre los conductores de toda índole, ¿no? Cuando el precio estaba muy, muy alto, ¿no? ¿Qué te decían? Hombre, que ha bajado y que están contentos, la verdad, y que sí es verdad que la diferencia se nota y que pueden llenar más. ¿La gente, por ejemplo, te dice, suele recurrir al personal de pista o ellos ya solo se van entendiendo? Ya muchos saben hacer lo que tienen que hacer, y sí es verdad que también recurren a nosotros cuando tienen alguna duda, algún problema, y eso, ya ellos más o menos, ya casi todos los clientes saben cómo funciona el sistema. Beatriz, es verdad que los precios no se han recuperado exactamente como estaban antes de que se originara la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí es verdad que ha sido como un balón de oxígeno estos meses, ¿verdad? Pues sí, sobre todo para autónomos y para camiones, de verdad que se les ha notado un fisquito el desahogo. Sí. Pues Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en directo, y si te parece, Antonio, vamos a quedarnos con esta imagen como estos conductores continúan llenando el tanque, aprovechando que el precio del combustible está sufriendo una bajada importante en los últimos meses. Y nosotros que nos alegramos de esa bajada en el precio del combustible. Gracias, Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, más asuntos. El Ministerio de Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en un hotel de Fuerteventura. Ocurrió el pasado 11 de abril, cuando los empleados de este establecimiento de Hemorrojable encontraron los cuerpos sin vida de una pareja en la habitación donde pasaban sus vacaciones. La víctima tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad. Muere un hombre apuñalado en Pamplona, presuntamente por su expareja. El hombre tenía una orden de alejamiento por violencia machista. Cuando llegó la policía lo encontró en el suelo del portal y a la mujer a su lado intentando taponar las heridas. Los agentes han detenido a la mujer que se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. En las próximas horas tienen una hija en común. Y según fuentes de la investigación, el bebé de tres meses que murió en Fuerteventura con signos de violencia tenía restos de droga en su organismo. El padre está en prisión como presunto autor de su muerte y los servicios sociales se han hecho cargo de los dos hermanos de la bebé fallecida. Aquí en Canarias existen protocolos de actuación para los casos en los que se detecta que un menor puede haber sufrido malos tratos. Cualquier signo de gravedad se actúa inmediatamente y se activa el médico forense. El médico forense tiene que venir y constatar todas nuestras sospechas que tenemos. Se realiza un parte de notificación al juzgado y a los menores y se actúa en todo para proteger al menor. Esta semana la Universidad de La Laguna celebró su primer claustro y también su primer consejo de gobierno con Francisco García como rector de la institución. ¿Cómo ha ido este arranque de mandato? El nuevo rector ya nos acompaña aquí en el plato de Buenos Días, Canarias. ¿Qué tal, señor García? Buenos días. Buenos días. Bueno, lleva poco más de dos semanas al frente de la institución universitaria. ¿Cómo han sido estos primeros días? Bueno, como suelen ser habitualmente cuando uno empieza con una nueva tarea, con una nueva labor, pues han sido básicamente días de transmisión de poderes con el anterior equipo de la profesora Aguilar, tomas de posesión del nuevo equipo que me va a acompañar. Esto fue la semana pasada. Y bueno, precisamente adaptándonos a la nueva situación, conociendo al personal con el que vamos a trabajar, los compañeros y compañeras con los que vamos a trabajar y poniéndonos en marcha. Básicamente estamos a pleno rendimiento poniéndonos en marcha. ¿Y cómo está yendo la transición con el anterior equipo, con el de Rosa Aguilar? Muy bien, muy bien. La verdad que una normalidad institucional plena. Ha habido una colaboración absoluta en este proceso. Y bueno, lo cual es un indicador de la madurez que tiene nuestra institución, la Universidad de La Laguna. Muy contentos, muy satisfechos y bueno, trabajando todos por la universidad, por nuestra universidad, que es lo mismo que decir trabajando por el futuro de Canarias. Ha dicho usted que se va a dejar la piel, que no se va a conformar con el positivismo para afrontar los muchos retos que tiene la Universidad de La Laguna. ¿Cuál es ahora mismo el desafío más importante? Bueno, evidentemente tenemos muchos, ¿no? Tenemos muchos, además que conviven a la misma vez, ¿no? Con lo cual la situación, pues bueno, es compleja. Hay muchos retos. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a la nueva ley orgánica del sistema universitario, ¿no? La LOSU. Eso tiene implicaciones, por ejemplo, en cuanto a profesorado. Vamos a tener que aumentar, no este curso, sino el próximo, en el curso 24-25, pues, digamos, el número de profesores para, digamos, atender a la exigencia de que estén todos a ese límite de 24 créditos, etc. Tenemos que, digamos, mejorar, hacer más fluido todos los procesos de reforma de las titulaciones, que tenemos varias en cola, que no sean, pues, digamos, derivado, ¿no? A las agencias de evaluación y calificación. Tenemos también el reto, ¿no?, de implantar nuevas titulaciones. Tenemos muchas ilusiones puestas ahí. Queremos iniciar un proceso de diálogo con la sociedad, con las instituciones sociales, económicas, empresariales, ¿no?, para ver por dónde debe ir el futuro en ese sentido. Y luego también, obviamente, con la... Desde luego con el gobierno de Canarias, en primer lugar, cuando se conforme el nuevo gobierno, después de las elecciones, para, digamos, precisar ese contrato programa, del cual tenemos un borrador sobre la mesa, y que tenemos que firmar lo antes posible para darnos sosiego, para darnos estabilidad, para darnos claridad de cara a los próximos años, ¿no? Todo eso tenemos que hacerlo además a la vez, ¿no? ¿Ese contrato programa, para qué va a servir? Hombre, va a servir, sobre todo, para tener un marco financiero estable, para tener un marco financiero suficiente de cara a los próximos años, ¿no?, y poder planificar esta transición, ¿no?, en la que estamos inmersas y vamos a estar inmersos en los próximos años con este nuevo marco legislativo, pues de manera sosegada, ¿no?, y tranquila. Ya digo que hay un primer borrador que es un buen punto de partida y creo que rápidamente, en cuanto se conformen los gobiernos, pues tenemos que, bueno, que cerrarlo, ¿no? Para eso yo, en fin, voy a iniciar ahora algunos contactos con los distintos candidatos, ¿no?, para un poco precisar que eso va a ser así, porque yo creo que es fundamental, ¿no?, para nuestro futuro y para el futuro de Canarias. De cara al próximo curso, ¿cuál es la previsión de contratación de profesores? Bueno, estamos justamente ahora en la comisión delegada que se encarga de este asunto, se va a tener que reunir en las próximas semanas precisamente para perfilar y precisar el número de profesorado, ¿no?, en función de las jubilaciones y de las disponibilidades presupuestarias con las que contamos, ¿no? Y sobre las titulaciones, ¿cuáles son esas que decía usted que están todavía en cola, que no se han enviado a las agencias de evaluación universitaria y esas nuevas titulaciones que pretenden impulsar la universidad? Bueno, las que están en cola son muchas, son muchas en distintos ámbitos y en distintos momentos. Hay lo que se llaman los procesos de modifica, las modificaciones, ¿no?, de algunas titulaciones, que es un proceso que se hace cada cierto tiempo y que tienen luego que ser avaladas por las agencias de evaluación, ¿no? Tenemos un importante volumen de distintas titulaciones de nuestra universidad en esos procesos, tanto de grado como de posgrado, ¿no? Y en cuanto a las nuevas titulaciones, es algo que vamos a perfilar con los, como te decía, con los agentes sociales en un proceso de concertación, de diálogo, ¿no?, que queremos iniciar en los próximos meses, ¿no? Pero la LOSU nos abre muchas posibilidades, ¿no?, en fin, desde no solo dobles grados, que es quizá lo que más se conoce y esto es algo ya bastante conocido, pero elementos incluso más interesantes y más novedosos, ¿no?, como pueden ser los grados o posgrados convención dual, en los cuales parte de la formación se da en instituciones colaboradoras, ¿no? No solo empresas, sino también instituciones sociales, ¿no? En el caso de los grados puede llegar a un 40%, y en el caso de los másteres a un 50%, ¿no? Esto, pues, dota a la titulación de una mayor vinculación con la realidad laboral, empresarial, social, ¿no? Y, bueno, esas y otras alternativas que nos permite la LOSU, queremos explorarlas, ¿no?, pero queremos explorarlas, digamos, haciéndonos eco de las necesidades reales de nuestra región, ¿no? Eso es un poco en lo que vamos a trabajar próximamente. Habla usted de mayor implicación por parte de los agentes sociales se plantea de usted el objetivo de alcanzar un gran pacto por la universidad pública aquí en Canarias. ¿Para qué serviría ese acuerdo? ¿Qué supone la práctica? ¿Qué supondría? Hombre, yo creo que supondría básicamente algo muy positivo para nuestra universidad, para la universidad pública, para la Universidad de La Laguna, porque nos daría, como digo, estabilidad, sosiego. Tenemos que empezar, evidentemente, con el gobierno de Canarias para perfilar los aspectos económicos financieros de ese contrato de programa, pero luego para la sociedad ese pacto incluiría también la respuesta a la pregunta ¿qué se espera de nuestra universidad? O sea, queremos estar con los oídos abiertos, también con los ojos abiertos y con el corazón conectado con nuestra tierra, con Canarias, ¿no? Y por eso queremos seguir siendo útiles y en ese pacto incluiríamos tanto qué debería recibir la universidad de la sociedad y también qué espera la sociedad de nuestra universidad, también en el ámbito de titulaciones, etcétera, etcétera. Una reciente encuesta, señor García, apunta que el 30% de los jóvenes españoles no tiene una buena opinión de la universidad, no cree que sirva para mucho. ¿Por qué cree usted que ocurre esto, que tienen esta percepción y cómo se les convence de que la universidad sí lo vale? Bueno, yo en ese titular lo podría leer de otra manera y diría que el 70% de los jóvenes españoles tiene una buena o muy buena opinión de la universidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente tenemos que fijarnos también en ese 30%. Yo, mi experiencia personal, que creo que es la de muchos y muchas, es que cuando estamos inmersos en nuestro periodo universitario, en esa edad en la que nos formamos como personas, como profesionales, que somos críticos y además eso es algo consustancial al espíritu universitario, digamos que no valoramos suficientemente la utilidad de ese proceso que estamos siguiendo, ¿no? No solo el proceso que seguimos dentro de las aulas, sino todo lo que comporta la vida universitaria, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, ya vamos siendo más conscientes de todo lo que nos aportó la universidad, ¿no? Y creo que la universidad es, quienes hemos pasado por la universidad, creo que destacamos esa época como la época clave de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, aceptando que tenemos que mejorar y tenemos que hacerlo sin ninguna duda y tenemos que cambiar, creo que este elemento también está presente en esa opinión, ¿no?, de los jóvenes. Pues Francisco García, nuevo rector de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Siempre lo digo por abrir estas ventanas para hablar de la universidad pública. Gracias. Es nuestra labor como servicio público. Gracias. Buenos días. Gracias. Mañana, si no hay cambios, una docena de familias de Buenavista del Norte en Tenerife tendrán que abandonar las viviendas en las que residen. Ayer se manifestaron para exigir la paralización del desahucio. Un fondo buitre compró las casas hace un año. La docena de familias afectadas por la orden de desahucio en Buenavista del Norte se ha manifestado este miércoles. No me quiero ver en la calle. Yo espero y tengo fe que se paralice el desalojo. Lo han hecho acompañados por vecinos de la comarca. Piden que el lanzamiento previsto para este viernes se paralice. Yo tengo tres menores, mi pareja y yo. Somos cinco. Entonces yo considero que la huesta no ha sido bastante justa con algunos casos. Este edificio que ven lleva siendo en algunos casos su hogar durante más de 10 años. La promotora Roy Caza, a la que pagaban un alquiler social sin cédula de habitabilidad, vendió el inmueble a un fondo buitre que ahora quiere echarlo para vender. Y a partir de ahí ha empezado nuestra lucha en juzgados. Hemos logrado paralizar dos desalojos el año pasado. Un lanzamiento que se les notificó el pasado viernes. Cuatro días hábiles para recoger pues 10 años de vida contractual. Nosotros hemos interpuesto un incidente de vulnerabilidad. Hay informes de servicios sociales pero no se ha reconocido la vulnerabilidad de las personas. Otras cuatro familias del edificio no han recibido la orden de desahucio. No sabemos si nos va a llegar la carta de seguir pagando alquiler o nos van a decir tienen cinco días para irse. Incertidumbre ante la que se buscan alternativas. Tendremos una reunión también dentro del programa Pro Hogar con los vecinos pues ya para ofrecer alternativas habitacionales. Pero sin perder la esperanza. Al final nadie se queda en la calle. Nada. Que es lo que estamos intentando hacer. Siguen las averías en el abastecimiento de agua en Fuerteventura. La última esta misma semana ha dejado a miles de vecinos sin suministro. Es la cuarta incidencia grave que se registra en el último mes. Ríos de agua corriendo por barrancos secos de Fuerteventura por una nueva rotura de una tubería que conecta la desaladora de la herradura con el resto de la isla. En la pared pájaras están ya acostumbrados a esta dinámica. Una rotura en la red principal puede dejar sin agua a los hogares de los municipios de Betancurio o Pájara durante días. En los últimos meses los vecinos se quejan de que los cortes son recurrentes. El día a día es doloroso porque te levantas y no sabes si vas a tener agua. O más bien desgraciadamente si lo sabes. Vamos, que es no. No vas a tener agua. La sorpresa es cuando abro la manguera y hay agua. Para regar, ducharse, lavar la ropa, un bien básico necesario para el día a día. Mercedes ha llegado a estar hasta dos semanas sin agua. Fregando con el agua de las garrafas. Como antes, echabas agua en una palangana, enjuagabas en una, lavabas en otra. Para fregar la losa, para bañar las niñas. Pero es que no hay agua, hija, no hay agua. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. El Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura y el Cabildo trabajan para mejorar las infraestructuras hídricas que en algunos casos han superado su vida útil hace diez años, mientras la isla pierde más de la mitad del agua que desala. Los cultivos situados al sur de las coladas del Volcán de la Palma recuperan el suministro de agua. El Cabildo ha terminado las obras. Los trabajos se han tenido que enfrentar, según la institución, a graves inconvenientes por los gases, los desprendimientos y las altas temperaturas del terreno. La zona platanera de las ollas remo vuelve a regarse como lo hacía antes de la erupción. La tubería ejecutada por vía de emergencia ya está suministrando agua a las fincas, lo que supone un importante paso en la reconstrucción del sector. Una tubería que pasa por la Fajana tras el estudio de alternativas y que demostraba que la única opción de llegar agua a la costa era esa, de manera sostenible, sin impulsiones. Estamos distribuyendo ya en torno a unas 3.600 pipas hora en la zona de las ollas remo, en la zona de Cuatro Caminos, en la zona de Dos Pinos, El Manchón. Una actuación que beneficia a los más de 300 agricultores de la que es la zona agrícola más importante de Canarias. Este año se ha cortado alguna fruta, evidentemente no tenemos los resultados de otros años, pero han podido seguir con su explotación, con sus fincas, con su dinámica y eso, llegar a esta regularidad ahora es que es una de las mejores noticias que podíamos tener. Atrás quedan estas imágenes cuando el agua para los cultivos será proporcionada primero por el buque Cisterna Tomaso y hasta ahora por las desaladoras instaladas en Puerto Naos, unas infraestructuras que ya podrán desarmarse. Nuevos ataques de Israel en Gaza dejan tres palestinos muertos. Israel ha seguido atacando objetivos de la Yihad Islámica Palestina en la Franja durante esta madrugada, dejando también 15 personas heridas. En total, 25 personas han muerto desde que Israel inició sus bombardeos el martes. Al otro lado de la frontera, los israelíes se han tenido que resguardar de al menos 270 caetes que han caído sobre todo en el sur y en el centro del país en las últimas horas. Ucrania ha anunciado esta madrugada la derrota de una brigada rusa en Bakhmut, epicentro de los combates sobre el terreno. Otras brigadas rusas, según Kiev, han tenido que retroceder hasta dos kilómetros. Moscú ha admitido que la guerra está siendo una operación muy difícil, pero dice que continuará. Según un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno, la guerra provocó el mayor movimiento forzoso de personas en el mundo el año pasado y llevó al desplazamiento interno a 16,9 millones de personas. De ellas, 5,9 millones seguían desplazadas a final de año. El número de migrantes que cruzan desde México a Estados Unidos se ha disparado en los últimos días alcanzando cifras récord de hasta 10.000 diarios. Miles de migrantes hacen colas a lo largo de la frontera norte de México para cruzar a Estados Unidos ahora que termina el título 42, una normativa impulsada por Donald Trump para expulsar de forma express a migrantes por motivos sanitarios como podía ser el COVID. Tan solo en Tijuana, en la frontera con California, unos 50.000 migrantes se agolpan entre los muros fronterizos días antes de que culmine ese título 42 que será esta misma noche para pedir asilo humanitario en Estados Unidos. De vuelta aquí a Canarias. La campaña electoral arranca esta noche pero los políticos llevan ya semanas manteniendo reuniones y dejándose ver por todos los rincones del archipiélago. Como podrán imaginarse, nos han dejado alguna que otra imagen pintoresca. Esto que van a ver es un aperitivo desenfadado de lo que está por llegar a partir de esta noche. Bienvenidos al segundo mayor espectáculo del mundo, la pre-campaña electoral. El primero en la campaña que ahora arranca. Llevamos un mes persiguiendo políticos. Aquí tienen a la candidata de Colisión Canaria en Fuerteventura detrás de unas cabras. Los políticos no somos marcianos, no venimos del espacio exterior, somos gente normal. No porque se ha ido aquí una superwoman. Es seria, es rigurosa, es honrada. ¿Me preguntan o disparo? Disparo, disparo. Es fundamental empezar con buen pie y mucha energía. Te cuentan dónde están. Nos encontramos hoy aquí a los pies del roque nobre. Lo mal que lo pasan. Mira por el interés de su bolsillo, carajo. Quizás por eso se lo tuvieron que quitar del medio. ¿Me están enfocando ya? Corta. Yo quedé un pico de agua. Si me dejan aguita. Estoy con fiebre. Se confiesan. Yo estoy súper trabada hoy. Yo sinceramente me llevo muy bien con Ángel Víctor Pérez. Hemos tenido muy buena sintonía con él. Yo me hacía coleta y me criticaba. Yo hice la primera reunión con Bigote. Eso va a salir en el vídeo de los garzampos. Como ustedes ven la mosca está igual de enfadada que el Partido Popular con este asunto. O yo les acompaño a ellos. Nada. Se traban. Le faltó granadilla. Imposible. Bueno, como para olvidarse con lo grande que es. Hasta te ofrecen algo para toda la vida. No, no hay que hacer nada. Simplemente hay que estar para un antiguice. O sea, incluso si van a votar otros partidos pueden ir igual a tatuarse. Para nosotros lo importante es que te guice se vea vaya grabado en la piel. Tenía un pelo muy largo, muy negro. Frondo. Y muy frondo. Vamos a ver. Oye, ayer lo del chiquillo estuvo bien. Aquello de la Penerife, el Madrid y el Últice de las Palmas. Las Palmas. Desinquieto me tiene el equipo. No, tú verás que subirás en la promoción. El 20 años de mayo. El 20 años de mayo. Sí, señor. Entre campaña los políticos se vienen arriba. Te cuentan sus andanzas juveniles y lucen sus dotes artísticas. Con alias bueno alcaldesa de Mogán. Eso no va con nosotras. Pero mi alma no puedo hacer Yo ya yo no vuelvo a creer cuando yo la hice a ella porque era una mujer pero si algún me lo me no puedo en pie de Dios que en pie a la pere de oro vamos a ver el río que ya está. Y ese alcamista lo traje yo. Al final tienen sus followers. Cari, es mi debilidad. Sácame una foto. Joder. Y también sus haters. Muchas gracias. Bueno, está visto que mal no se lo pasan. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad unos minutos pero enseguida más Buenos Días Canarias. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en directo aquí en Buenos Días Canarias cuando el reloj marca las 8 y 43 de la mañana de este jueves. Abrimos Página Deportiva. No podía acabar de otra manera la eliminatoria de Euroliga entre el Real Madrid y el Partizán. Fati, buenos días. Sí, con toda la polémica que hubo, Antonio, ya sabes que lo contamos y también haciendo historia ahora el conjunto blanco. Muy buenos días, buenos días Canarias. El último giro de guión tenía reservado la épica de las grandes remontadas, esta vez con indiscutible nombre propio. Hablamos de Sergio Rodríguez, el tinerfeño al que tantos daban por acabado. Guardó lo mejor de su magia para conducir al Real Madrid hacia la Final Four de Caunas, anotando 19 puntos con 26 de valoración. El conjunto madridista pasó del 41-59 en el minuto 23 de partido al 98-94 con el que terminó el encuentro. El viernes de la semana que viene se las verán con el Barça. Me han venido y ha habido un momento ahí cuando llegamos a Belgrado que parecía imposible, sinceramente, empezar el partido empezamos 12-0 ellos jugando bien y terminamos ese partido, ganamos, el cuarto ganamos, se nos hicieron a Gaby, se ha puesto todo muy difícil y lo voy perdiendo de 16-18, no sé a cuánto hemos llegado a perder el tercer cuarto y el equipo ha respondido, así que contento. Hay noticias en el Gran Canaria que ha actuado con rapidez ante la lesión de Ferran Basas. El club llegó a un acuerdo con el base esloveno Alexey Nikolic de 26 años de edad para que refuerce al equipo insular hasta final de temporada. Nikolic se formó en su país antes de debutar como profesional en Bosnia en 2013. Tiene 1-91 de estatura y es asidua a las convocatorias de la selección eslovena con la que se llevó el oro en el Eurobásquet de 2017. Participó también en los Juegos Olímpicos de 2021 y en el Eurobásquet de 2022. Militó en el Partizán de Belgrado y después en varios equipos como el San Pablo Burgos, el Dinamo Sasari y el Básquet Brescia con los que hizo buenos promedios este curso en Liga y también en Eurocap. Un gran canaria que a propósito tiene esta noche partido de Liga visitando al colista. El Carplus fue en Labrada mientras el Lenovo Tenerife buscará desde mañana viernes su tercer trofeo de ganador de la Basketball Champions League. El equipo ya se encuentra concentrado en Málaga después de emprender viaje en el día de ayer. La expedición salió desde el Santiago Martín hacia la ciudad andaluza donde arrancarán hoy con la actividad de la Final Four con entrenamientos, sesiones de fotos y ruedas de prensa. Mañana como indicamos debut con el primer partido ante el Japón de Jarul Salén que veremos en Televisión Canaria desde las cuatro y media de la tarde. Así describe Vido Reta al rival que tendrán enfrente. Estamos con una plantilla como digo yo muy bien estructurada que está haciendo buen baloncesto todo el año y que nos va a exigir dar el 100% o incluso más para tener alguna opción de triunfo. Y seguimos hablando de esa Final Four con un exjugador de baloncesto Tiner Feño que entre otros equipos vistió la camiseta del Canarias y también la del Unicaja de Málaga. Richi Guillén ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, todo bien. Pasando calor ya pero bien, todo perfecto. Sí, estás en Málaga ¿verdad? Es la ciudad donde se va a disputar esta Final Four. Creo que resides ahí desde que te retiraste en 2018. Sí, desde que bueno, yo siempre tenía aquí siempre venía a los veranos y ya finalmente pues me he quedado fincado en Málaga. Entiendo que por supuesto vas a estar presente en esa Final Four que se disputa en el Martín Carpena. Mañana sí en las semifinales el domingo no porque tarde de viaje. Bueno, ¿y cómo la ves? ¿Cómo ves esta Final Four con el Canarias y el Unicaja sobre todo como dos de tus ex equipos? Bueno, yo creo que los dos son favoritos en su semifinal y lo más normal sería que se enfrentaran el domingo en la final pero bueno ahí los dos equipos tanto el equipo israelita como el equipo alemán parece ser sobre todo el alemán que hablan muy bien de él pero bueno también el factor de Unicaja de jugar de local pues yo los doy como favoritos para que estén en la final del domingo. Justo por eso te iba a preguntar si veías favorito el hecho del conjunto malagueño por disputarse la Final Four ahí también no sé si preguntarte por quién vas con quién vas con el Lenovo con el Unicaja es ponerte en un aprieto. No, no voy no tengo preferencia realmente no me gustaría por tengo amigos en los dos lados y como no pueden ganar los dos bueno pues que que gane el mejor y que sea un bonito espectáculo para el deporte pero bueno la ventaja que tiene Unicaja es que este año está jugando bien y jugar en casa pues es un aliciente importante y durante todo el año pues ha crecido la expectación después de la Copa del Rey y después de hacer el año que estaban haciendo porque Unicaja venía de unas temporadas bastante complicadas y el Lenovo Tenerife bueno pues sigue como los últimos años sigue a un ritmo tremendo jugando finales este año la Copa también la Final Four y yo creo que que va a ser un bonito espectáculo y el Tenerife tendrá sus oportunidades también de ser campeón. Justo por eso te quería preguntar si seguías asiduamente en el Liga CB en Champions al Lenovo Tenerife al Canarias y por dónde crees que pasan los puntos fuertes cuáles son lo que tiene que hacer bien el conjunto de Biodorreta para poder sumar el título. Bueno Unicaja es un equipo que usa demasiados jugadores donde todos están aportando tiene anotación exterior tiene anotación interior bueno es un equipo complicado pero me imagino que tendrán armas para frenar también Unicaja tendrá que estar bastante preocupado del potencial que tiene tanto en el juego de los bases y los exteriores con Sermadini y los jugadores grandes yo creo que los dos partidos que creo que se han enfrentado este año han sido dos partidos igualados y se han decantado bueno Tenerife ganó en Liga el Lenovo Tenerife y en la Copa del Rey como sabemos ganó Unicaja pero ganó de muy poco yo creo que son partidos tremendamente igualados y ahora les viene a ellos independientemente que no sé si jugarán la final o no ojalá ojalá jueguen a partir de ahí pues van a jugar se van a ver mucho porque definitivamente en los play-offs no se sabe todavía quién va a tener la ventaja de campo pero se van a enfrentar y hay un partido de liga que es importantísimo en la Liga CD para determinar quién va a quedar cuarto o quinto en la Liga regular Sí, está todo muy igualado en Richie hay que hablar también rápidamente de la evolución que ha tenido el Canarias porque no ha hecho sino crecer desde que por ejemplo veíamos las imágenes ahora pues vestiste tú esa camiseta Sí, bueno ha cambiado todo el club en aquel momento quería ascender quería estar en la Liga CD lo consiguió y yo creo que con el paso de estos años lo que ha hecho ha sido mejorar en todo en estructura bueno en todo yo creo que ha tenido una mejora en todo no solamente deportiva sino la estructura como club han ido mejorando y llevan unos años que están siempre pues entre los 4 o 5 mejores equipos de la Liga CD eso hay que valorarlo porque hay ciudades que el baloncesto se ha terminado o que no están siempre no pueden estar arriba yo creo que estar entre los 4 o 5 mejores siempre de la Liga CD independientemente de lo que se haga en Europa es muy importante porque hay mucho nivel en la Liga CD si no es la mejor de Europa la Liga mejor de Europa más o menos debe de estar ahí Muy bien pues Richie Guillén un placer tenerte esta mañana en Buenos Días Canarias muchas gracias y que vaya todo bien Gracias a vosotros un abrazo Y de baloncesto también saben y mucho los gemelos Díaz-Graham los tinerfeños acaban de cumplir con éxito su primer año en la Liga Universitaria de Estados Unidos y miran al futuro con optimismo Guillermo y Jorge son hermanos gemelos y comparten pasión por el baloncesto tanto que ambos se marcharon a Estados Unidos para estudiar y competir en la Liga Universitaria Se le da mucho amor a la Liga Universitaria y tiene mucha repercusión o sea a las finales del torneo del torneo de post temporada pueden tener más visitas y visualizaciones que la propia NBA entonces allí jugar en la Universidad es algo top y la verdad es que lo llevamos muy bien y también tener a mi hermano aquí me ha ayudado mucho porque es como estoy en casa pero a 5.000 kilómetros pero eso muy bien no es lo que esperaba la adaptación la adaptación personal ha sido buena y también lo deportivo su equipo se clasificó para la fase final de la competición y allí ambos protagonizaron una de las jugadas más virales yo lo que digo siempre mira llevamos muchos años jugando y al final hay movimientos que sabemos que vamos a hacer todo el rato y también cuando hacemos una jugada siempre va a ser especial vi el pase se lo di y bueno esto es historia como se dice y en cuanto al futuro al final si estás jugando en la universidad todo el mundo tiene el sueño de jugar en la NBA puedes jugar en el baloncesto y trabajar de algo pero eso llegar al máximo nivel persona como persona internacionales con las categorías inferiores de la selección los hermanos Díaz Graham siguen forjando su camino en el baloncesto por cierto otro canario Miguel Maligalen ha firmado su renovación con el Juventud de Badalona hasta 2027 y la liga femenina andesa ya terminó con el título para el Valencia básquet en detrimento del perfumerías avenida que ayer despedía a una pieza clave aún recuerdo esa sensación de nervios y felicidad la primera vez que llegué a Salamanca y poder jugar en un equipo como perfumerías avenida la gran canaria Maite Casorla se despide del club salmantino con un palmarés envidiable dos ligas dos copas de la reina una supercopa de España y dos presencias en la final four de la Euroliga en cuatro años en primer lugar al club por su confianza en mí y darme la oportunidad de vivir aprender y disfrutar de estos cuatro años juntos en los cuales vamos ya con fútbol en el club deportivo Tenerife están volcados en la confección del nuevo proyecto y quien llevará los mandos será Aitor Garitano Acer Garitano aunque aunque no se haya hecho oficial su fichaje la entidad ya habla de él escuchen al presidente Blanquiazul Paulino Rivero es un entrenador con experiencia un entrenador con ganas de subir a los equipos a superior categoría y es lo que estamos buscando un entrenador de trabajo comprometido con experiencia y que tenga entre ceja y ceja unos objetivos que es colocar al Tenerife lo más arriba posible Palabras que Paulino Rivero pronunció en un encuentro con patrocinadores y empresarios de las islas celebrado en la mañana de ayer una jornada especial en el Sausal donde se quiso agradecer la confianza de las empresas que han apoyado al Tenerife hasta ahora así como buscar nuevos colaboradores de cara al futuro y penúltima jornada de la Liga F y la UDG Tenerife quiere dejar atrás la mala racha de resultados con solo un punto en los últimos tres encuentros el conjunto de José Herrera recibe el domingo a las 11 en la palmera al Sevilla que por cierto empató anoche a uno ante el Barcelona será el último partido de las Tenerfeñas en casa esta temporada y obviamente pues es un partido bonito un partido que tenemos muchas ganas y como digo volvemos una semana nueva para volver a trabajar a tope y poder conseguir los tres últimos puntos en casa que es lo que queremos dar a la afición hemos decidido para que se quede un año más ¿sí? sí, sí muy encantado con ustedes ¿no? así se enteró Manolo Sanlúcar de que seguirá al frente del banquillo del Atlético Paso los encargados de decírselo ahí los ven son José y Álex seguidores de toda la vida tan queridos por el club hasta tal punto que han recibido la denominación de entrenadores del corazón recordemos que el conjunto pasense logró el pasado domingo la permanencia en la segunda ref tras empatar en el tiempo de descuento ante Alcorcón B y el Rocasa Gran Canaria hablamos de balonmano jugará las semifinales de la liga guerrera giberdrola tras eliminar al Mecali Atlético Guardes en una igualadísima eliminatoria que se decidió en los últimos minutos del choque de vuelta celebrado anoche en Telde el Costa del Sol Málaga ya espera a las Gran Canarias en la siguiente eliminatoria cuyo primer partido será este sábado en casa por 25-21 se impusieron las Canarias anoche tras empatar ambos equipos en la ida fue un partido sufrido en el que las de Juan Moreno que se emplearon a fondo la primera parte acabó 10-9 con gran actuación de ambas porteras la segunda comenzó con las gallegas poniéndose por delante con 14-15 a partir de ahí intercambio de golpes hasta que las locales se despegaron en el marcador y aguantaron hasta el final hubo como están viendo una emotiva despedida a la capitana María González que disputa su última temporada en el club creo que había una sensación agriduce desde la Copa La Reina cuando nos quedamos eliminadas y queríamos estar en esas semifinales queríamos pelearla y casualmente nos toca contra Málaga no íbamos a bajar los brazos en pasar a lo que pasara afortunadamente nunca hemos ido por debajo si no me equivoco y siempre hemos querido querido lo hablábamos en el vestuario en el descanso vamos a luchar los 30 minutos y así ha sido María González la capitana del Rocasa Gran Canaria en esas últimas palabras de la temporada le queda poquito Antonia María a ver si lo puede acabar su carrera con un título lo contaremos aquí en Buenos Días hasta mañana hasta mañana en las palmas de Gran Canaria el ayuntamiento mantiene operativos tres centros y un piso especializados en atender a personas sin hogar en proceso voluntario de inserción sociolaboral recientemente el consistorio abrió en uno de estos centros el del barrio de la isleta un servicio de alimentación para mejorar la atención a personas vulnerables en este centro está nuestro compañero Luis Muro buenos días Luis buenos días Antonio buenos días Canarias hay dos servicios de alimentación uno es para personas de extrema vulnerabilidad de baja exigencia y este en el que nos encontramos es donde ya es otro paso en ese proceso que tú decías de inserción sociolaboral voluntario que también bueno amablemente nos han dejado entrar aquí porque están como ven preparación entre el desayuno y el almuerzo pero es que es uno de los servicios que se dan en estos centros municipales porque tienen un proyecto muchísimo un programa muchísimo más amplio estamos con Carlos Gómez que es director general de servicios sociales del ayuntamiento de las palmas de gran canaria Carlos buenos días hola buenos días y bienvenido bueno como decía este servicio de alimentación es uno más de todo el programa enorme que tiene estos centros municipales así es el ayuntamiento de las palmas de gran canaria tiene toda una red de atención a personas sin hogar que va desde este servicio hasta el centro de acogida municipal que tenemos en el lazo este centro de incorporación social de la isleta el centro de baja exigencia que está ahora mismo en el polporín el centro Ramón y Cajal y el piso tutelado que está en siete palmas la idea es trabajar con las personas para su plena incorporación social y laboral en la sociedad y mejorar las condiciones de vida de estas personas y es un proceso que puede ser largo sí concretamente en este centro puede estar hasta dos años porque es un proceso de cambio profundo no es simplemente una cuestión de alimentación sino es una cuestión más profunda de cambio personal en todas las áreas de la persona desde el área familiar laboral formativa y es un trabajo la verdad muy agradecido para los profesionales que trabajan en este ámbito muchísimas gracias bueno pues como ven están disponiendo las mesas para el almuerzo y estábamos antes nos hablaba de este centro nos decía Carlos y estamos con Débora Hernández que es la coordinadora de este centro de la regleta Débora buenos días buenos días bueno aquí exactamente qué perfil de personas acceden a este centro y qué es lo que se hace aquí bueno realmente en este centro vienen las personas que ya han hecho un proceso en otros recursos como decía el compañero y trabajan la última fase de inserción por así decirlo trabajamos todo lo que es la desestructuración personal es decir atendemos a las necesidades que la persona tiene y tratamos de que se incorporen socialmente por medio del empleo fundamentalmente porque es casi la única vía de incorporación que tenemos o mediante ayudas sociales en aquellos casos en los que el empleo no es posible por la por las circunstancias personales que tienen perdona Débora pero no queremos perder la oportunidad de también hablar con uno de los usuarios de este centro atleta José Luis José Luis buenos días buenos días buenos días bueno qué es lo que estás haciendo tú aquí ahora mismo bueno ahora mismo estoy en la búsqueda laboral es un apoyo que me han ofrecido aquí en la sileta y gracias a la orientadora laboral pues un poco pues me orienta de cómo puedo afrontar lo que es la búsqueda laboral en la entrega del currículo en formar lo que es el currículo en ir a las entrevistas y es agradecer porque por mí mismo es difícil es difícil es difícil muchísimas gracias José Luis de nada bueno pues este es el centro de intervención sociolaboral uno de los tres centros que el ayuntamiento Antonio tiene abiertos tiene operativos para esa inserción sociolaboral de las personas sin hogar en estado vulnerable con el objetivo ese de que bueno pues se incorporen de una forma total a la sociedad después de haber pasado por una situación de vulnerabilidad bastante importante gracias Luis muy buenos días gracias a ti Antonio buenos días bueno y abrimos ya nuestro tiempo de análisis en nuestra tertulia de prensa y ya estoy bien acompañado aquí en plató con Oscar Martín que tal buenos días que tal buenos días Antonio de Coñavera buenos días bienvenida buenos días Antonio bueno un día más comenzamos con la vista puesta en Madrid porque hoy el gobierno se vuelve a reunir en Moncloa Marta Rodríguez buenos días buenos días Antonio así es un consejo de ministros extraordinario el que se va a celebrar hoy en el que está previsto que se aprueben medidas de apoyo a los agricultores para tratar de compensar los efectos de la falta de lluvia nos vamos a ir hasta allí en directo para que nos dé más datos Silvia Mascareño buenos días Silvia buenos días como decía consejo de ministros extraordinario todos los ojos puestos en el palacio de la Moncloa porque hoy el gobierno pone sobre la mesa medidas para paliar los efectos de la sequía que azota a toda España desde hace semanas medidas que van en distintas áreas por ejemplo habrá ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por la falta de lluvia esos fondos vendrán fundamentalmente de fondos europeos pero también se va a ampliar la cobertura de los seguros agrarios también se van a acelerar las obras en infraestructuras hidráulicas que son fundamentales para garantizar el suministro de agua en los próximos meses pero también se va a reforzar por ejemplo medidas de prevención de riesgos laborales ayer la ministra de trabajo Yolanda Díaz anunció que estará prohibido trabajar a pleno sol cuando haya olas de calor veremos lo que ocurre en esa rueda de prensa posterior al consejo de ministros pero está claro que la sequía se ha convertido en uno de los ejes de actuación del gobierno y por supuesto también en uno de los temas fundamentales de la campaña electoral que hoy arranca Muchas gracias Silvia por esa información en directo desde Madrid buenos días Buenos días Pues la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera ha adelantado que esas medidas buscan anticiparse y garantizar el abastecimiento de agua tanto en las ciudades como su disponibilidad para los agricultores Desde el Partido Popular Feijó exige a Pedro Sánchez que aplique ya ha dicho un plan de inversiones contra la sequía y le ha instado a doblar la inversión en políticas hídricas hasta alcanzar los 40.000 millones de euros Garantizar el que los agricultores que no puedan disponer de todo el agua que necesitan cuenten con un respaldo por parte del gobierno por parte de las administraciones Oiga llevamos meses desde el año pasado y estamos en mayo planteando un problema estructural que llevan 5 años sin acometer Bueno pues la sequía que se cuela en la campaña electoral la pre-campaña todavía nos encontramos en estos momentos en el quinto año con menos agua almacenada en nuestro país los embalses se encuentran al 48,9% de su capacidad medidas que parece que son pertinentes no sé si consideran que deberían ser más ambiciosas y más o menos van por ahí los tiros por donde deben ir Hombre en primer lugar hay que partir de la base efectivamente como decía Silvia daba una clave que se celebra el Consejo de Ministros con este anuncio efectivamente de estas partidas millonarias para impulsar al sector agrícola el sector primario en este país precisamente con el arranque esta noche de la campaña electoral hay que partir de esa clave evidentemente teniendo en cuenta que es prioritario que es importante efectivamente ese paquete de medidas la sequía en este país la sequía en Canarias en algunas zonas del archipiélago bueno se ha considerado como un problema endémico para el sector primario para los agricultores en el norte de Tenerife en algunos puntos por ejemplo de Gran Canaria por cierto que se añade además el problema del agua también que están sufriendo los agricultores en Santa María de Guía o en Galdar y el problema de abastecimiento en Fuerteventura yo creo que es un empuje importante primero porque los agricultores lo han estado reclamando históricamente en los últimos meses se ha agudizado la situación porque marcada efectivamente llevan arrastrando un problema económico el sector primario los agricultores los ganaderos fruto de la crisis de la pandemia se les unió además en este caso la invasión de Rusia a Ucrania con los efectos que tuvo en el sector primario y por otro lado efectivamente la inflación todos esos condicionantes factores económicos han ahogado duramente al sector agrícola insisto que llevaba arrastrando el problema de la sequía y evidentemente es importante es relevante que tengan por lo menos un apoyo un respaldo de una inyección económica ahora bien me llama poderosamente la atención que evidentemente aplaudiendo esta medida se produce ese consejo de ministros esta ayuda que además parece ser que es uno de los asuntos potentes en campaña junto a la vivienda de Pedro Sánchez insisto a las puertas del inicio de la campaña electoral bueno en ese paquete de medidas que se aprueban hoy también se contempla prohibir los trabajos al aire libre cuando haga un calor extremo y así como van a verse a pronunciar al respecto la vicepresidenta y ministra del trabajo Yolanda Díaz vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo y aquí hay una medida que es muy clara se van a tener en cuenta los factores meteorológicos pero ya le digo singularmente una vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja Y por las altas temperaturas de este año el gobierno ha decidido adelantar por segundo año consecutivo el plan de alerta debido a esas altas temperaturas previsibles que se van a adelantar Se activa ese plan el 15 de mayo pues bien en Andalucía la Junta va a permitir que en casos de calor extremo los niños puedan ausentarse del colegio a las 12 del mediodía Y lo que hemos hecho es darle la posibilidad también a los puntos directivos pero adelante en el 15 de mayo había cuenta de la especial ola de calor que estamos sufriendo en estos momentos Tienen posibilidad de flexibilizar los horarios de cambiar las actividades de pasar educación física a primera hora de la mañana se le dan los recursos necesarios para poder hacerlo Parece razonable que además de esas medidas de apoyo a los agricultores pues también se adopten para las personas que trabajan Begoña al sol que están al aire libre también para los niños y niñas en los colegios sobre todo en puntos como el que veíamos en Andalucía donde las temperaturas llegan a ser extremas en muchos momentos Yo creo que seguimos hablando de lo mismo estamos hablando del cambio climático y la adaptación y la gestión de las políticas públicas a este cambio climático que ya llegamos tarde para muchas cosas sobre todo en la gestión del agua que me parece curioso primero dos cosas una anterior en la pre-campaña la vivienda y en la campaña la gestión del agua o sea son dos cosas que se han cruzado y se han metido porque son directamente relacionadas con la ciudadanía y con el bienestar ciudadano cuando hablamos de bienestar social esto es lo que estamos hablando tener un techo y tener los recursos mínimos para que esa vivienda funcione que se lo digan ahora la gente de Fuerteventura o que se lo digan lo que ha pasado porque claro tenemos que pensar que estamos viendo ahora mismo sigamos viendo vertidos como el dasuaje en Canarias entonces seguimos hablando Marta de cambio climático y todo esto que estamos viendo llegamos siempre como tarde pero curioso por ejemplo que verá el señor Feijó diciendo que llega tarde estos cinco meses mire llegamos tarde de hace años querido pero es que también usted tiene que recordar que tiene ahora mismo varias comunidades autónomas que han impedido o están poniendo el freno tenemos Andalucía con lo de Doñana que es una vergüenza medioambiental y una vergüenza ética y moral con el planeta y con lo que va a pasar al futuro pero tenemos también las políticas de no hacer recursos hídricos pero no crear nuevos no reutilizar los que ya tenemos porque ya sabemos que hay ciertos lugares en los que no se entiende como ya en Canarias sí que lo tenemos entendido lo que son las desaladoras lo que es reutilizar el agua eso sí lo tenemos nosotros pues que copine el modelo de Canarias que algo bueno tenemos que exportar y eso lo hemos hecho bastante bien podría ser mucho mejor pero podrían copiar esa política hídrica que tenemos en Canarias y luego está bueno vamos a ver el sentido común cuando entre el sentido común en las afirmaciones de los políticos yo es que me lo cuidaría no se adapta el medio ambiente la situación meteorológica a la situación laboral adaptamos las situaciones laborales a la meteorología o sea no se puede seguir trabajando en una obra o en la agricultura o en ciertas cosas con estos calores pero tampoco los niños y las niñas pueden ir a los colegios pero yo le diría a la consejera de educación que saque a los niños de los barracones y que le ponga las condiciones previas para tenerlo o sea que son estufas en invierno y hay acondicionado en verano pero si tienen las condiciones mínimas que no las tienen que siguen habiendo niños en barracones en el sistema educativo en España y que depende directamente de las comunidades autónomas entonces aquí estamos hablando de que tenemos que adaptarnos ya a lo que viene y llegamos tarde como siempre pero bueno se ha metido en la campaña bien sea la campaña para esto bueno por lo menos para llegar a ese punto más cuestiones tal y como estaba previsto este miércoles se ha firmado el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que establece como les hemos venido contando subidas salariales de un 4% para este año y de un 3% para 2024 y 2025 con posibilidad de revisión en función de la subida de los precios ha sido una negociación ardua y discreta en la que esta vez no ha participado el gobierno para la patronal este es un acuerdo que aporta certidumbre los sindicatos también aplauden la firma queremos poner en valor es el diálogo social bipartito y no seamos adanistas llevamos 45 años haciendo pactos y creo que hemos hecho si se me apura la cuadratura del círculo con una inteligencia negociadora que creo que es digna de valorar con un aumento que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios sino mejorarlo bueno como les decimos el gobierno que no estaba invitado a esa firma en el círculo de bellas artes de madrid el ejecutivo le ha quitado importancia le ha restado importancia a esa ausencia dice que lo importante es el acuerdo y no las fotos sindicatos y patronal también le quitan hierro al asunto y aseguran que lo prioritario es que ese acuerdo para la negociación colectiva aportará paz social hasta el año 2025 creen ustedes que será así que va a dar estabilidad esperemos que se hacía más sin precedente y esperemos que sea un punto de partida tener en cuenta de cara a un futuro este punto importante insisto este acuerdo entre la patronal los empresarios y los sindicatos además efectivamente sin el gobierno porque evidentemente la patronal siempre ha tenido hay una frontera de obstáculos si pero Oscar cuidado hay que recordarle a la ciudadanía que es que ahora el gobierno no puede estar firmando acuerdos estos días porque quedarían estéticamente y éticamente mal o sea que se intenta que no se participen en ciertos actos públicos por mutus propios o sea que cuidado no es que sea una cosa rara hay que contextualizar pero sin el gobierno parece que bueno que parece que hay posibilidad de hallar y lograr la paz social evidentemente detrás tiene que estar la mano del ejecutivo central pero me parece importante insisto de cara al futuro insisto porque además también ha habido problemas enfrentamientos durante todo este tiempo a la hora de llegar a acuerdos sociales y económicos entre la patronal y la propia Yolanda Díaz la ministra de trabajo o mejor dicho el sector que representa quizás Pedro Sánchez porque la patronal bien es verdad que ha tenido buena relación durante todo este tiempo con la propia ministra Yolanda Díaz y evidentemente es importante es relevante la subida salarial es clave porque durante los últimos tiempos aunque bien es verdad que ha ido subiendo poco a poco en porcentaje pero ha sido evidentemente un problema grave es decir no se han subido los salarios en este país se ha golpeado al trabajador en detrimento de la riqueza constante progresiva que han tenido los empresarios yo creo que eso es evidente y aquí de lo que se trata efectivamente porque a todos a la patronal y a los ciudadanos la inflación este factor económico la subida de precios ha afectado absolutamente a todos y yo creo que es una manera de equilibrar o de paliar la pérdida de poder adquisitivo por tanto me parece este un asunto un hecho relevante pero insisto habría que ver qué recorrido tiene de cara al futuro repito como decía este representante sindical y la patronal la paz social que de momento parece que es patente y es visible insisto en este momento en este país y es lo que exhibía precisamente ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en ese cruce dialéctico con Cuca Gamarra la portavoz popular precisamente se refería a esa paz social decía el país con más paz social de Europa no sé si llega a tanto pero bueno es un clima de momento claro porque es que cuando estamos hablando de derechos básicos y demás la paz social pues a veces no hace falta tanta paz social hace falta conseguir los beneficios sociales de la lucha de clases que parece que no existen las clases mira yo es que el presidente de la patronal cuando habla de esto es que siempre recuerdo su frase de que no hay que subir no hay que aumentar los sueldos mínimos porque para qué el suyo sí por supuesto 300 mil euros había que ponerlo y tenía que dejar de ser falso autónomo es que hay que recordar a este señor las cosas que dice siempre pero a mí me interesa lo que sale pone hoy la prensa canaria claro nos levantamos y vemos las portadas de los periódicos canarios hablando de que este aumento no va a afectar a 200 mil 190 mil creo que era 186 mil canarios canarios y canarias que no van a ser a los que no le va a afectar porque no están dentro de lo que serían estos convenios entonces claro 200 mil personas casi 200 mil personas en canarias somos muchas personas no estamos hablando de un 1% estamos hablando de mucha gente entonces me gustaría ver la letra chica cuando hablan de estos convenios y de estos acuerdos como nos afecta después a los territorios a nosotros porque no nos afecta porque nos afecta de forma distinta cuando estamos hablando de algo que supuestamente afecta beneficiosamente positivamente y permite la paz social pues miren como siempre en canarias una hora menos también para la patronal y para los sindicatos me gustaría saber porque no nos afecta igual y porque no vamos a tener este beneficio cuando sabemos que las cestas de la compra más cara de toda España están en canarias que por cierto efectivamente Begoña si lo trasladamos a canarias yo insisto vuelvo a repetir lo dicho en reiteradas ocasiones canarias sigue pecando en este caso sigue liderando una de las comunidades autónomas efectivamente con la cesta la compra más cara y con los sueldos más bajos con los sueldos los salarios y con las horas de trabajo más altas más bajos en comparación con la media nacional canarias es verdad tiene un repunte tiene una mejoría según los sindicatos lo reconocen y lo evidencia por lo menos lo ha bueno pues evidenciado el presidente de la comunidad Ángel Víctor Torres en este caso una mejoría con respecto a la tasa de desempleo al paro parece que ha mejorado no sé si manera temporal o no pero en qué condiciones Antonio Oscar es que volvemos perdón disculpen lo quiero explicar porque parece que el paro avanza o presumen que el paro avanza en canarias pero ojo porque hay un sector importante dentro de los de los sueldos de los que forman parte de la mejoría de esa masa que bueno laboralmente ha mejorado pero ojo porque en las tasas o los indicadores de pobreza en canarias que por cierto ha mejorado pero seguimos también liderando esta comunidad autónoma los datos duros tremendos graves yo quiero insistir siempre en ese dato o en ese espejo en ese reflejo en cuanto a la pobreza dentro de ese mapa o de esa masa de personas en canarias que sufren pobreza incluso severa hay gente efectivamente que tiene trabajo un sector importante que tiene trabajo pero trabajo precario insisto y hogares con los matrimonios con hijos en casa que salen en portada que tienen trabajo pero que siguen acudiendo por lo menos un miembro de la familia a los colectivos sociales por tanto es un espejo un escenario que hay que tener en cuenta bueno pues como en el lado contrario a eso que estamos hablando de esas personas a las que les cuesta llegar a fin de mes a las que les cuesta llenar la cesta de la compra en el otro extremo digo está el desperdicio alimentario ¿por qué lo digo? pues porque hoy llega esa norma al Congreso de los Diputados la ley que trata de luchar contra el desperdicio alimentario es un texto que pone foco en la cantidad de comida que se tira a la basura y que contempla sanciones de hasta medio millón de euros son multas para las empresas que se dediquen a la alimentación en toda su cadena en toda su cadena desde la producción a la distribución pasando por los supermercados los restaurantes aquellas que derrochen esos alimentos su objetivo es el de evitar ese desperdicio propiciar la donación del género sobrante y también una mayor concienciación en la familia fíjese en cada hogar se tiran en torno a 70 kilos de alimentos al año que van directamente muchas veces de la cesta de la compra a la basura o platos que una vez ya cocinados pues no se terminan de comer esa norma como decimos se debate hoy en el Congreso se espera que pueda ser aprobada en los próximos meses contempla sanciones contempla también que los restaurantes por ejemplo deban procurar a los clientes pues envases para llevarse la comida a casa también donar a aquellos que todavía estando en buen estado pues se puedan consumir pero no a lo mejor no se puedan servir en el restaurante hay un montón de fórmulas cuando hemos preguntado a los supermercados dicen que ellos ya lo están haciendo desde hace tiempo y hay algunas aplicaciones a través del móvil en las que tú estás pendiente por ejemplo las ciudades yo conozco mucha gente que lo utiliza que está pendiente pues panadería hay mucha gente que debería ampliarse a todo el territorio y utilizar estas aplicaciones en las que te van diciendo oye pues ya estamos a la hora de cierre los productos se bajan al 50% al 75% o te metes y te salen paquetes en los que tú vas a los restaurantes o sea hay muchas aplicaciones la tecnología aquí es un factor de ayuda para mejorar esa gestión de lo que se puede terminar pero es vamos a ver yo es que como me encanta la cocina los que me conocen lo saben la cocina nuestra señal de identidad es la reutilización y el reciclaje alimentario o sea la mayor de nuestros productos son las croquetas las ropas viejas que son la reutilización de aquellos productos que ya tenías una vez elaborados y los conviertes en otra cosa para no desperdiciar yo no me acuerdo de pequeño de tirar nada o sea ustedes se acuerdan de pequeños bueno que no había ni servicio de basura pero yo no me acuerdo de haber una bolsa de basura todo se reutilizaba vamos a tener que volver a ese concepto de entender que los desperdicios es una mala gestión de lo que estamos haciendo si pero sucede por ejemplo en las grandes superficies que una fruta que a lo mejor no está del todo bonita ya no se puede vender y a lo mejor pues está perfectamente pero es una mala praxis de por parte de las plataformas de los supermercados porque ya hacen algunos lotes de fruta y verdura que estéticamente no son atractivas pero que tienen le da igual le da igual tú la vas a cortar y la vas a poner estupenda o para los humos de fruta o sea que vamos a tener que pensar y tenemos que poner un poco de nuestra parte pero también recuerden que el consumidor y las consumidoras tenemos un poder dentro del capitalismo que es elegir donde vamos aquellos lugares donde se tiene cuidado con estas cosas donde se esté pendiente de todos estos temas serán sitios a los que deberíamos ir más en cuanto que pensamos que esta gente entiende que esto es una simbiosis vivir en el planeta y no es solo apoderarte y generarte un beneficio para ti mismo yo creo que además sirve como decía Begoña efectivamente como decían ustedes es un tema de conciencia esto sirve para efectivamente fortalecer la conciencia de las empresas de los empresarios de las grandes distribuidoras de las empresas de restauración y por tanto de la ciudadanía efectivamente el derroche y además en los tiempos en los que vivimos y además está relacionado con lo que decíamos antes la sexta la compra y además con el escenario social la precariedad laboral por tanto en este caso el sector de la sociedad más enferma que yo califico que son evidentemente los que están en situación de riesgo en exclusión social o a las personas vulnerables yo entiendo además también que para llegar a este punto del Congreso de los Diputados este trámite los datos tienen que ser bestiales los datos tienen que ser Oscar imagínate efectivamente pero que ha habido un proceso de negociación ya hace unos meses con las grandes cadenas alimenticias con las grandes distribuidoras de este país porque ellos evidentemente vienen también todo hay que decir los sacudidos insisto por la inflación por todos los factores económicos que hemos hablado de hace ya mucho tiempo de hace ya varios años cuando partió la crisis desde la pandemia y no te olvides de una cosa entramos en la Unión Europea como presidencia y qué pasa en el resto de Europa con estos temas eso lo tiene súper trabajado países como Alemania Francia y demás o sea que lo que están haciendo es ajustar la política estatal a la agenda europea pero yo decía que en este caso que bueno que entiendo que ha habido una negociación para llegar a este punto que se lo han pedido además los empresarios a la propia Yolanda Díaz entiendo que los empresarios en este caso digo yo que las grandes superficies ¿y tiene que ver con Yolanda o tiene que ver con transición? no yo creo que esto es agricultura agricultura plana agricultura y no consumo en este caso el señor plana vale perfecto que entiendo que los empresarios tendrán su compensación que es lo que han estado pidiendo durante todo este tiempo además se lo pidieron incluso a representantes de las plataformas los empresarios de Canarias al presidente Torres y al gobierno de Canarias pero bien es verdad que por otro lado antes nombraba la pobreza es que lo que no puede soportar el derroche hay que evitarlo porque queda mucha 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 comida en el camino comida además también en este caso porque esto beneficia a las ONG los colectivos sociales desde el punto de vista social porque las ONG en Canarias están haciendo un trabajo aprovecho para felicitarla impecable además con desabastecimiento importante en sus organizaciones que no puede que además ellos asumen el trabajo que tendría que hacer socialmente los ayuntamientos porque muchas familias en Canarias dependen de las ONG depende de Curroja y depende de Cáritas y ellos han hecho un llamamiento a las empresas a la administración esto tiene que estar perfectamente regularizado y fiscalizado por parte de la administración evidentemente tiene que ceder la empresa porque evidentemente hay un sector importante que requiere de esos alimentos insisto que exceden en este caso que son tirados y que se desperdician en el camino porque lo que no puede ser que los ricos sigan siendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres entiendo que los empresarios por lo menos tienen que ser Oscar lo dejamos como eslogan hablando de alimentos hay quienes para preparar las recetas utilizan los robots de cocina ahora van a entender por qué lo decimos porque la carrera de la mujer celebrada este fin de semana en Madrid acabó con polémica por el regalo que recibió la ganadora de la prueba un robot de cocina el Ministerio de Igualdad lo tacha de machista en la organización se defiende diciendo que se trata de un obsequio de uno de los patrocinadores que el único premio que han entregado ellos son los trofeos una carrera en la que participaron más de 32.000 mujeres con dos objetivos la lucha contra el cáncer de mama y contra la violencia de género de hecho en su dorsal lucían el número 016 para recordar el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista bueno desde la organización insistían en ese mensaje insisten en que eso es un regalo de los patrocinadores que ellos lo único que dan son trofeos en cualquier caso consideran desde la organización que ese robot de cocina dicen no es un producto sexista sino que el patrocinador lo entregó porque dicen que es un utensil una herramienta que se utiliza para una dieta sana, equilibrada para preparar buena comida vinculado con los deportistas bueno a la hora de hacer la carrera Begoña te veo resoplando si yo pensé que me ibas a dar paso pero ya mirando la cara y creo que Begoña le tiene la pregunta primero porque está ilimada no me río porque para que no me entre y esas cosas vamos a ver hay una regla que utilizamos las feministas que es invertir entonces si lo tienen tan claro los organizadores que organizarán carreras masculinas le regalarán también robots de cocina a los señores claro no pero que no solo eso no solo hubo un robot hubo una aspiradora pero también hubo bolsas en las que metían también productos de higiene femenina porque claro tenemos que estar limpitas para los muchachos miren vamos a ver el pleistoceno se terminó y esto sigue siendo terrorismo machista porque el terrorismo machista que es la ideología patriarcal aplicada a través de la violencia y me dirán ay pero aquí no hay violencia miren si hay violencia simbólica moral simbólica o sea cuando nos estás diciendo a nosotras que nos volvemos a meter en la cocina que estamos corriendo por el cáncer coño perdón estamos corriendo por todo esto esto es indignante y ya está bien que se burlen de nosotras miles de mujeres corriendo en contra del cáncer de mama con las políticas que hay y los problemas que hay en oncología cuando en este país es más fácil cambiarte que te quiten los pechos por hacerte una transición que porque tengas un cáncer estoy enfadada muy enfadada porque lo que nos están diciendo es un recordatorio constante de que somos ciudadanas de segunda clase y no me da la gana en relación a este asunto debería una multa deberían tener una multa o cualquier cosa esto es terrorismo machista y bestial muy simbólico muy que parece que no te están haciendo nada muy psicológico pero nos están dando un recado muy duro a las mujeres bueno decía Begoña que en relación a este asunto Ángela Rodríguez la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género publicaba este tuit que van a ver donde aludía a ese robot de cocina para la ganadora de la carrera y para el resto de participantes también productos 0% materia grasa afirmando decía la secretaria de Estado que si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza añade que el problema no es el rosa sino que las empresas lo usen para tapar la lucha contra el machismo esa polémica que se ha generado Oscar ¿cómo lo ves? bueno pues yo poco más que aportar que lo que ha dicho estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Begoña efectivamente con este asunto poco más que aportar que me parece lamentable y inoportuno me parece un insulto y en definitiva insisto poco más que aportar una vergüenza es que hay que tener mucho cuidado o sea cuando estamos hablando de muertes asesinatos no muertes porque no nos morimos por exposición espontánea ni porque la naturaleza actúe que tenemos datos de asesinatos y de violencia muy grave en este país todavía y que después se permitan frivolizar de esta manera y mujeres que tienen un compromiso que están tú lo acabas de decir con el 016 delante que están saliendo a correr además por una de las enfermedades que más daño hace que mutila a las mujeres en las que todavía no tenemos con todo el esfuerzo y la lucha que se está haciendo social efectivamente y tú que todas esas mujeres vayan hasta allí que tengan un compromiso con lo que cuesta la participación ciudadana y tú te rías de ellas de esta manera eso es violencia eso es violencia machista y eso también es terrorismo machista efectivamente porque se está frivolizando la enfermedad del cáncer de mama exacto y que el Ministerio de Igualdad que se deje de poner tweets y que haga cosas tenía que haber salido o a ver no haber sentado poco se le puede pedir por cierto no, no pues sí, cierto yo lo que le hubiese hecho es llamar como se llama en las embajadas vengan ustedes porque la pasividad duele en estos casos o sea entonces yo les hubiese llamado a la empresa o con la organización que además me imagino que habrá subvención pública de estas organizaciones para hacer esto oye pues mira en estas cosas o se cumplen las leyes porque tú estás incumpliendo la ley te están dando un mensajito y esto es violencia machista la organización mandó un comunicado para pedir disculpas si hubieran ofendido dijeron y en todo caso insistieron en que ellos el premio que entregaban era el trofeo que estos fueron las empresas pero bueno porque se la creen ellos pero claro la organización puede fiscalizar y sea muy bien usted con un robot pues lo rifamos claro mira tú para que después generara un beneficio mira todas las cosas que se pueden hacer uy que loca soy me ha dado una cosa no se pueden hacer un montón de cosas entonces usted cuando decide que este robot que podía haber hecho otra publicidad de otra manera con la gente que ha asistido ahí rifarlo hacer cualquier cosa cuando tú se lo das a la ganadora estás dando un mensaje y el mensaje es este las mujeres flacas y cocinando bueno pues con esa reflexión dejamos nuestra tertulia de hoy gracias Oscar gracias Ocoño para empezar la campaña estamos bien esta noche con una pausa publicitaria y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes 9 y 38 de la mañana ya estamos de vuelta aquí en riguroso directo con todos ustedes contándoles la crónica de este jueves muy pendientes del arranque esta noche de la campaña electoral también del consejo extraordinario de ministros redacción Jessica Díaz buenos días buenos días compañeros buenos días canarias así es pendientes de este consejo extraordinario de ministros hablarán de la sequía está previsto que aprueben un paquete especial de medidas sobre todo para los agricultores valorado en 650 millones de euros también habrán reducciones fiscales en el IRPF o la excepción del IBI agrario también en esta reunión se modificará el reglamento de prevención en riesgos laborales para prohibir los trabajos al aire libre cuando haya condiciones meteorológicas extremas y tras este consejo de ministros el presidente Pedro Sánchez viajará a Estados Unidos está previsto que se reúna en Washington con el presidente Joe Biden el objetivo de este viaje es fortalecer la relación bilateral también visitará Sánchez la residencia del embajador español donde presidirá el acto de entrega de la gran cruz de la orden de Isabel la Católica que se concederá a la expresidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi y como decías esta noche arranca la campaña electoral y lo hace con la tradicional pegada de carteles esta campaña finalizará finalizará el viernes 26 de mayo el domingo 28 de mayo deberán elegir a los 70 diputados autonómicos y a los representantes de los 7 cabildos y los 88 ayuntamientos de Canarias si tiene previsto votar por correo tiene de plazo hasta el 24 de mayo y recordarles el número de teléfono al que nos pueden hacer llegar vídeos, fotos o denuncias apunten el 679-773-2-38 y esto es todo desde la redacción gracias por toda esa información Jessy buenos días buenos días bueno seguimos con más cuestiones aquí en Buenos Días Canarias ahora lo hacemos hablando de salud de un problema que tiene cada vez más incidencia Marta en edades más tempranas si hablamos de el ictus porque ha crecido esa incidencia entre los menores de 50 años y sobre todo a consecuencia puede tener mucho que ver de un estilo de vida en el que el sedentarismo el estrés o el tabaquismo pues no ayudan precisamente una gran parte de quienes sufren esos accidentes cerebrovasculares sufren daño cerebral y para hacer frente a él la asociación de daño cerebral adquirido de Tenerife acaba de abrir su primer centro y vamos a hablar de cuál es la actividad que se desarrolla en él para ello está con nosotros ya su presidente voy a saludarle Antonio hasta mañana hasta mañana gracias él es Arturo Rincón presidente de la asociación de daño cerebral adquirido de Tenerife bienvenido gracias gracias Marta bueno cuáles son los servicios que se van a prestar en este nuevo centro bueno los servicios que se prestan en el centro se trabaja con un equipo multidisciplinar donde intervienen un número de profesionales por ejemplo logopeda terapeuta ocupacional psicólogo fisioterapeuta y neuropsicólogo entonces ellos trabajan de manera coordinada en función a la secuela que tiene el usuario o el paciente y a los objetivos que se quieren conseguir y a la mejora de cualquier pues secuela que haya quedado al final se trata supongo de mejorar la calidad de vida del paciente pero también de alguna manera de sus familiares si nosotros cuando hablamos no hablamos de pacientes con daño cerebral sino hablamos de una familia con daño cerebral entonces cuando la persona afectada con daño cerebral pues se va mejorando la calidad de vida va cogiendo mejor autonomía recuperando esas funciones físicas cognitivas que ha perdido por supuesto el entorno de la familia el núcleo más cercano se supone que también mejoraría una calidad de vida en cuanto a no tener tanto estrés tanta preocupación a no sentirse solo con falta de desconocimiento a la nueva situación que es un cambio radical e imprevisto y que importancia tiene el hecho de abordar esta cuestión empezar a trabajar con esas personas lo antes posible me imagino que el tiempo a medida que pasa también juega en contra el tiempo el tiempo es joro el tiempo es joro desde que ya pues el familiar se detecta que está sufriendo un icto es importantísimo la atención temprana para evitar que las secuelas sean mayor y luego que pues el sistema sanitario pues lo lo estabiliza es importante también empezar esa rehabilitación temprana para pues poder conseguir una mejor recuperación sobre todo para que en los en los 6 8 meses que el cerebro pues empieza a hacer la neuroplasticidad ¿vale? que se conoce empiece a recuperar esas conexiones que ha perdido con las neuronas y pueda nuevamente a recobrar esas funciones claro cuando hablamos de daño cerebral adquirido hablamos de personas que nacen sanas y que a lo largo de su vida algún tipo de accidente ya sea externo o interno de nuestro propio cuerpo pues ocasiona ese daño ¿verdad? ¿es el ictus el que más propicia este tipo de daño en el cerebro? sí el ictus es una de las primeras causas de daño cerebral seguido de traumatismo cronocefálico cualquier accidente automovilístico una caída misma en la casa luego están los tumores cerebrales las infecciones las anoxias por falta por interrupción de oxígeno al cerebro pero el ictus es la primera causa de daño cerebral para cualquier persona que lo sufre estábamos contando en la entradilla que cada vez se detecta a edades más tempranas cada vez es más frecuente ver a personas jóvenes sufriendo un ictus sí se supone que antes era personas a partir de 70 80 años que sufrió un ictus pero ya la estadística y lo que se está viendo ahora que son menores de 50 años el estilo de vida también influye un poco si dentro de nuestra familia también alguna persona hay antecedentes el estrés la forma de comer la alimentación ya influye mucho en factores que podamos tener o sufrir un ictus hay casos en los que personas cuentan su situación hablan de que han padecido un ictus que en ese momento lo confundieron con algún tipo de proceso gripal sentirse mal se acuestan y al día siguiente se levantan pues tristemente dándose cuenta de que eso ha sido lo peor que podían hacer ¿cómo podemos detectar que estamos sufriendo un ictus? sí es muy sencillo hay ciertos signos que son muy fáciles de detectar y de saber que la persona está sufriendo un ictus por ejemplo a la hora del habla si nuestro familiar o la persona que está cerca empieza a tener una conversación incoherente a mezclar palabras el surco del labio pues se le tiende a caer la parte de los párpados también se le suele decir que levanta el brazo pierde fuerza entonces pierde la parte dolor de cabeza son factores signos que son muy fáciles de detectar y decir que está que la persona nuestros familiares está sufriendo un ictus y automáticamente pues llamar al 112 importante anotar la hora de que el familiar ha detectado esos síntomas para después comentárselos al sanitario y ellos pues en la unidad de ictus puedan empezar a actuar de manera rápida y efectiva vendría una ambulancia medicalizada por supuesto y se activaría dentro del hospital un código ictus intra hospitalario entonces ya pues empezaría todo el proceso de estabilización de recuperación para trabajar contrarreloj contrarreloj exactamente bueno en un ratito vamos a ver cómo se trabaja también en el centro que ustedes acaban de abrir pero antes de finalizar esta entrevista me gustaría preguntarle si es posible recuperar revertir ese daño cerebral a través de las técnicas que ustedes aplican es posible también sí dependiendo de la eficacia y la rapidez en la cual se ha detectado rápido el ictus y se ha empezado hasta trabajar también pues el tipo de ictus no es igual un ictus isquémico que un ictus pues por derrame vale entonces pero sí tenemos conocimiento que a veces personas que han padecido un ictus se ha detectado rápido han acudido rápido al centro sanitario lo han tratado rápido y son secuelas muy mínimas muy leves que simplemente puede pasar muy desapercibido físicamente bueno las personas que quieran hacer uso de ese centro donde se tienen que dirigir donde pueden encontrar pues nosotros este centro lo tenemos en el municipio de la victoria vale en la carretera general tenemos ese centro para empezar a atender a la zona norte tenemos otro centro en la laguna vale que es en el centro de entidades de voluntariado de Padre Anchieta y próximamente vamos a abrir otro centro también cerca de la cruz del señor pues para empezar la idea es poder diversificar y llegar a los distintos puntos de las islas porque el ictus no solamente se centra en una zona específica metropolitana también tenemos usuarios que están en el norte en el sur y poder acceder esos familiares a los servicios también es complicado es muy importante pues Arturo Rincón presidente de la asociación de daño cerebral adquirido gracias por habernos acompañado esta mañana gracias Marta y gracias por ese trabajo que prestan gracias buenos días científicos del Valdebron Instituto de Oncología de Barcelona han liderado dos estudios que podrían ser claves para la lucha contra el cáncer ha logrado comparar el genoma de más de 7000 tumores primarios y metastásicos y analizar su respuesta ante el sistema inmune para lograr tratamientos más efectivos por primera vez se ha logrado comparar las grandes diferencias genómicas entre los tumores primarios y los metastásicos y su interacción con el sistema inmune un importante avance en la investigación sobre la evolución del cáncer con el objetivo de desarrollar nuevas terapias para combatirlo son los dos estudios que lidera el Valdebron Instituto de Oncología muchos análisis que se habían realizado hasta ahora se enfocaban en digamos análisis muy focalizados en regiones específicas de nuestro genoma que se saben que son relevantes para cáncer por ejemplo de determinados genes entonces nosotros lo que hemos hecho es expandirlo a todo el genoma un amplio análisis del genoma más de 7000 pacientes que será clave para poder cuantificar el impacto de los distintos tipos de cáncer y su resistencia a las terapias una valiosa información que ayudará a establecer tratamientos más efectivos que estos datos no solo los podamos utilizar nosotros para realizar ciertas investigaciones o intentar resolver algunas preguntas sino que toda la comunidad pueda acceder a ellos una gran base de datos sobre 70 tipos de cáncer distintos a disposición de la comunidad científica que será clave para comparar e identificar patrones en las metástasis y atención a este terrible dato aumentan las consultas de jóvenes preocupados por agresiones sexuales por violencia física o verbal por parte de sus familiares son datos del informe de la fundación ANAR que advierte de que llaman para pedir información cada vez a edad más temprana a partir de los 13 años la ayuda telefónica de la fundación ANAR está activa 24 horas todos los días del año y deja unas cifras que van en aumento en el 2022 se realizaron más de 217.000 peticiones de ayuda de las que 17.800 eran casos graves o muy graves salud mental y violencia los principales motivos de estas llamadas bueno pues la tecnología también está influyendo muchísimo en los temas de acoso escolar con la incidencia del ciberbullying pero estamos destacando claramente dos bloques temáticos el bloque de salud mental ha constituido este año después de 29 años atendiendo las líneas de ayuda es la primera vez que es el primer bloque de peticiones de ayuda en la línea de los menores de edad y el motivo principal la conducta suicida 4.554 personitas que cuando hablaron con nosotros pensaban estaban pensando en terminar con su vida el uso y abuso de las redes sociales van ligados directamente con la violencia y la salud mental con numerosas llamadas de menores el otro dato preocupante es que solo el 20% de las familias eran conscientes de esta situación cambiamos radicalmente de asunto y como cada jueves hoy les traemos una propuesta cultural en forma de exposición en este caso en Santa Cruz de Tenerife Raquel nos vamos al museo si nos vamos al museo muy buenos días te propongo que nos vayamos todos y todas al Té al Tenerife espacio de las artes para ver lo que pesa una cabeza las esculturas después del 73 recuerdas aquella gran exposición que hubo en Santa Cruz de Tenerife en la calle con esas esculturas del 73 aún están fue una experiencia maravillosa luego se repite en el 94 con el simposio y ahí había unas preguntas todo esto fue porque los intelectuales y la sociedad del momento se hacían unas preguntas y había que reflexionar por ejemplo qué sentido tiene o no tiene las esculturas en la calle qué valor significativo les damos a esas esculturas es algo para que pase a la posteridad o es algo efímero porque ahí se cuestionaba todo esto por ejemplo en una de las instalaciones que es la de Soto el penetrable que ahora lo vamos a ver que puedes introducirte la escultura pues ya esas esculturas nacen sabiendo que van a morir porque se van con el uso se van desgastando y precisamente eso hace también que ese arte efímero cobre un valor pero lo mejor como siempre es que nos lo expliquen que nos lo expliquen todos los comisarios que son Gilberto González y Néstor Delgado vamos a escucharles lo que pasa en una cabeza no es tanto una exposición conmemorativa como un espacio en el que intentamos pensar el sentido de la escultura tras el 73 plantearnos las mismas preguntas tanto del 73 como del 94 es decir el sentido de la escultura en el espacio público pero también si sigue teniendo sentido la escultura como tal porque eso era lo que se preguntaba en el 94 en el simposio y lo que hacemos es convocar a una serie de artistas para reflexionar sobre la disolución de la forma en un tiempo en el que la mayor parte de nuestras relaciones son virtuales y no son físicas una idea que queríamos abordar con la exposición era la disolución de la escultura es curioso que en el 73 cuando se hace la primera exposición de escultura en la calle se está hablando de los últimos años de desmaterialización de la obra escultórica y precisamente lo que planteaba esa exposición era realizar un parque escultórico que hasta el día de hoy ha permanecido casi sólido en ese sentido la exposición plantea a través de la obra de Soto hablar sobre esa disolución es una pieza que no es sólida que permite ser transitada ser habitada y de algún modo también habla sobre un estado de relación entre el espacio y el cuerpo es una pieza que se conserva a través del tiempo como una idea es un tipo de escultura que está abierta a lo lúdico al uso así que había una idea sobre la mesa que era la disolución es decir aquello que está hecho para no durar y también esos materiales que resultan un tanto tramposos que intentan parecer sólidos cuando no lo son parece que van a durar muy poco pero probablemente tengan una durabilidad mayor que la que pensamos el trabajo de José Herrera y Evalot por ejemplo plantean ese tipo de paradoja o de paradigma en el caso de Evalot porque especialmente trabaja el mármol a través del tallado digital crea esas formas aparentemente blandas y en el caso de José Herrera porque trabaja precisamente con materiales muy pobres trabaja esas formas rotundas que sin embargo son enormemente delicadas esos artistas como Ana Mendieta de la que solo tenemos sus fotos que hablan precisamente de cómo recrear una arqueología de algo que no existió de la no presencia de las mujeres por ejemplo en el tiempo prehistórico o cómo se ha borrado esa huella entonces nos interesaba trazar huellas elementos que son poco visibles pero que hablan creo mejor de nuestro tiempo y del modo en que nos enfrentamos a la historia o a la idea de suceder a la historia que otras esculturas que nos interesaban también pero que son mucho más sólidas Pues ya lo saben en el TEA en el Tenerife Espacio de las Artes hasta el 4 de junio no se la pierdan porque es una experiencia preciosa maravillosa para toda la familia exacto para toda la familia y nos hace reflexionar y una de las piezas que veíamos ahí es clave porque es de una escultora que ha sido clave en la historia del arte en Canarias y de la que hoy te quiero hablar en nuestras plásticas que es de María Belén Morales María Belén Morales fue una artista brillante que nace en 1928 en Santa Cruz y que murió en 2016 ella sin duda alguna es una pionera pero sobre todo como dice la profesora María Isabel Navarro un caso insólito porque en estas fechas ella sabe que quiere ser artista y sabe además que quiere buscar su propio lenguaje si bien comienza con esa figuración enseguida va a manejarse y a dialogar con las vanguardias y va a llevar hasta el último digamos hasta la última expresividad todo lo que quiere mostrar ella además va a recordar siempre como con su padre cuando era pequeña la llevaba al muelle a ver esos barcos la memoria siempre es muy importante porque somos un poco lo que nos fija la memoria el padre la lleva a ver los barcos la lleva al muelle ese óxido y luego también la lleva al museo de bellas artes vamos a ver cómo combina esta es una obra que se llama Las pescadoras de esa primera etapa siempre va a haber unos elementos que dialogan mucho en la escultura de María Belén Morales y es vemos geometría vemos líneas rectas pero también curvas esto es orden y caos esa sensualidad que da la curva el cuerpo de la mujer con si vemos están en unos triángulos y lo vemos también en los peces muy redondeados pero después vemos que sus aletas y demás llevan esos triángulos el triángulo es una figura fundamental en la obra de María Belén Morales porque además alude a lo geométrico a la esencia vamos a ver que ella está jugando con todo lo que nos viene porque esto al final es arraigo estas pescadoras además las caras esto es un rasgo indigenista que luego no vamos a ver pero tiene mucho arraigo con lo canario entonces siempre va a haber vean ve en sus obras lo que es la recta y la curva un diálogo incluso en la abstracción porque ella al final va a ser vanguardia vanguardista la abstracción también esa curva y la línea es el caos y el orden esto parece muy fácil pero en escultura conseguirlo en una sola pieza es muy difícil porque además ella nos habla de unos conceptos que te llevan a semilla al interior esta por ejemplo a la madera va a realizar experimentación y va a realizar esculturas en diferentes materiales siempre madera los combina como podemos tener metales y madera pero siempre está esa línea entre lo que es lo orgánico jugando con la abstracción y lo que es el metal aquí vamos a recordar esos barcos ese óxido y fundamental ella recrea esos triángulos como vemos estas esculturas que muchas están incluso en la calle en la vía pública fíjense el punto de apoyo son esculturas muy grandes monumentales juega la línea recta con lo volumétrico parecen estas veletas que recuerdan a esos barcos que veía desde pequeña este es el monumento Ida el monumento también a aquellos que perdieron la vida en Fife entonces nos habla siempre estas incluso tienen un poco de movimiento nos habla de eso que ella de la memoria de esos barcos de esas velas pero llevados a un lenguaje vanguardista a la abstracción y sobre todo hay algunas esculturas que nos hacen pensar porque ella decía muchas veces que las islas eran como cápsulas ella no pudo ir a estudiar a Madrid porque bueno era una mujer era un caso insólito ya era raro verlo imagínatela en una fragua en una fundición pues no pudo ir a estudiar a Madrid pero es verdad que estudia tanto y es tan culta que todas las vanguardias y todo lo que está ocurriendo en Europa ella lo va a pasar por ese tamiz de su talento y lo va a como decíamos a dialogar con la memoria y con la canariedad con esa presencia de canarias esos barcos también fueron fuentes de inspiración nos lo comentabas la semana pasada de Martín Chirino exacto los barcos el muelle el hierro el óxido y además los dos en la infancia es que somos en gran medida lo que bebemos en la infancia pero es verdad que mira como estos dos escultores maravillosos han llevado algo tan canario tan de su infancia también el viento como el viento ha modelado sus esculturas y lo han fusionado con las vanguardias porque no está reñido podemos ir del origen experimentar y crear nuestras propias obras y es lo que hace lo que hacen la asociación que te traigo este domingo en Canarias Escultura que es Musique este domingo vamos a estar con él con Miguel Manescao que es el fundador y director de Musique que es una asociación cultural que además hace una labor de indagar investigar en todos los sonidos en la música en el folclore canario para luego llevarlo a otros lugares con Simbeke que es el grupo musical que lo hemos oído muchísimas veces además ya es conocido de forma internacional y bueno aquí lo tenemos ellos hacen esa fusión a veces jazzística a veces más un diálogo con lo digital incluso entonces partiendo partiendo y desde el respeto absoluto de esa raíz se pueden originar otras cosas y hablan de otros lenguajes bueno él nos va a explicar además todo lo que hace Musique porque además también hacen una labor didáctica podemos hacer cursos podemos aprender masterclass es un centro abierto es un centro precioso y bueno yo creo que les va a enamorar a todos no se lo pierdan este domingo a partir de las 10 de la mañana vamos a entrar en Musique bueno pues ya saben toda la información y todos los datos en ese Canarias Escultura nueva edición este fin de semana gracias Raquel les esperamos gracias hasta luego hace unos minutos hablábamos en nuestro tiempo de entrevista del nuevo centro de rehabilitación para hacer frente a casos de daño cerebral adquirido nos vamos a ir hasta allí para ver qué servicios ofrece de la mano de Ana Almendín buenos días Marta buenos días Canarias pues muchísimos servicios como por ejemplo el que tú bien decías fisioterapia pero hay otros como puede ser logopeda terapia ocupacional y todo eso se lo vamos a desgranar en tan solo unos minutos de la mano de una de las trabajadoras sociales de este centro que es Janet Canino hola buenos días hola buenos días encantada de conocerte ¿cuántos usuarios se van a poder beneficiar de este centro de rehabilitación? pues actualmente atendemos como en torno de 30 personas de la zona norte pero esperamos que en un futuro pues con la visibilización y sensibilización de la entidad pues vengan más personas al centro es verdad que actualmente hacemos más servicios de domicilio que en sede pero por eso estamos propiciando de que cada vez vengan más aquí para poderse beneficiar pues del centro de los servicios que tenemos como terapia ocupacional que has comentado neuropsicología logopedia y todo eso bueno Janet tenemos que decir que por ejemplo en neuropsicología no podemos abrir la puerta porque ahora mismo hay una consulta pero si te parece vamos a mostrarles por ejemplo en este caso el despacho que va a estar destinado a la terapia ocupacional o por ejemplo este que está a mi espalda el de logopeda todo totalmente preparado para usarlo nada más lleguen los usuarios exacto las compañeras tienen sus actividades y sus manuales y actividades para que las personas puedan ser atendidas y llevar una rehabilitación adecuada a su caso porque la atención es individualizada para cada persona pues Janet muchísimas gracias por atendernos y ahora vamos a seguir caminando por este centro intentando mostrárselo y aquí me tiene que estar esperando otra de las trabajadoras sociales que es Melanie Canino Melanie buenos días buenos días bueno quizás uno de los servicios que más se demanda es la fisioterapia y por supuesto se lleva a cabo tanto en este despacho como en el gimnasio sí exactamente en este que vemos por aquí se atiende más de manera individualizada y personalizada sobre todo ejercicios de rehabilitación que tengan que ver con estiramientos articular los miembros que estén más afectados los miembros hemipléjicos y como verán está todo equipado con material de última tecnología a nivel sanitario por lo tanto este sería de manera más personalizada pasamos al gimnasio que es donde hacemos también pues más actividades grupales y que todavía está en proceso de equipamiento porque hemos empezado como de una manera muy austera pero estamos en el proceso de seguir añadiendo material para que el servicio sea de mayor calidad y vaya acorde con el centro bueno la verdad que me imagino que a nivel personal cuando llegan estos usuarios al principio y ustedes los ven los valoran y después cuando llevan un par de meses ya con ustedes y ven la mejoría aún no se le queda la cara de satisfacción de haber logrado mejorarle la vida a alguien si sobre todo ayer que inauguramos e invitamos a uno de nuestros usuarios de concretamente de la zona norte de la isla y comentó exactamente eso en su discurso que él entró de una manera a la asociación con muchísimas dificultades a la hora de caminar de subir y bajar escaleras de desplazarse por el hogar y que tras los meses de rehabilitación con nosotros y con la fisioterapia en este caso recibida por parte de la profesional que trabaja en este centro ha mejorado muchísimo mantiene el equilibrio es capaz de subir y bajar solo las escaleras sin necesidad de agarrarse en ningún tipo de producto de apoyo ya incluso me estaba comentando entre risas que puede hacer ejercicios a la patacoja o sea que él se siente muy motivado y muy agradecido y es un refuerzo para nosotros también como profesionales ver como nuestro trabajo tiene resultados positivos y lo vemos en la mejora de la calidad de vida de ellos pues Melania muchísimas gracias por atendernos y si te parece Marta vamos a terminar aquí en este gimnasio donde los usuarios de este centro van a poder recibir esas atenciones necesarias para poder mejorar muchas gracias Ana y la capital herreña se está preparando para vivir las fiestas de San Isidro que arrancan a partir de mañana serán cuatro días de actos que culminarán el lunes con la procesión del santo patrón que ya está preparado Aroa Cano buenos días buenos días Marta buenos días Canarias pues dicen que San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol aunque nosotros en Canarias todavía nos hace falta un poquito más de agua ¿verdad? bueno pues estamos aquí hemos venido hasta la ermita de Santiago donde se ubica como les decía el santo patrón de la villa de Valverde que todos los años se le rinde homenaje en el mes de mayo y para hablar un poco de eso pues tenemos a Antonio que es el encargado pues de que todo esté listo aquí en esta ermita Antonio intentamos hacer lo que podemos entre todos un poquito esa es la verdad claro que sí bueno y cuéntanos un poco a quien no conoce y que no ha podido disfrutar de un San Isidro en la capital herreña pues que es lo que se hace o sea que mira normalmente esto se ha hecho siempre a petición de los labradores y entonces se baja el santo del altar donde está se coloca las andas y luego ya se sale en procesión para pedir que llueva y cosas de esas que es lo que se suele hacer con los ganaderos además Antonio como me decías es una fiesta pues evidentemente ganadera ¿no? en sus orígenes además totalmente ganadera pero ya no solo aquí a nivel del hierro que se empezó alrededor del año 50 pero si no en toda la península ocurre lo mismo es cierto se tiene mucha fe en San Isidro esa es la verdad es una fiesta que además bueno pues se reúnen aquí muchísimos ganaderos de toda la isla se realizan concursos y muchas más cosas efectivamente es así una competición que hay entre ellos mismos a mí quien trae sus mejores reses el mejor ganado el que mejor limpio está el mejor tratado es importante porque ellos mismos se estimulan a ellos mismos diciendo el mío es el mejor esa es la verdad es que es así es una fiesta importante para ellos para los ganaderos la verdad que sí ahí vemos al santo patrón además ese día el 15 de mayo pues también tenemos procesión donde los bailarines también son coprotagonistas totalmente sin bailarines no hay fiesta en el hierro esa es la pura verdad vemos aquí pues el gorro de bailarines de Valverde también pues la vestimenta tradicional que es la que ocupan ese día el 15 de mayo que se hace la procesión pues por los alrededores justo sale aquí de la iglesia sale aquí para la izquierda da la vuelta por donde la gasolinera y va a recibir y para luego bendecir los animales sube hasta arriba hasta detrás de la guardería y ahí no se bendicen muchas gracias muchas gracias Antonio por atendernos nos vamos a despedir además invitándoles mañana comienzan pues los actos de San Isidro con la romería infantil y yo me voy a despedir con una chácara y un repique porque me gustaría que escucharan además cómo suenan estas chácaras aquí en la ermita de Santiago maravilloso ese sonido a mí personalmente me encanta así que gracias por habernos hecho disfrutar aunque sea ese poquito buenos días compañera gracias Marta damos paso ahora a unos minutos de publicidad pero antes les contamos que hoy en nuestra gaveta del tiempo vamos a hablar de los beneficios que tiene bailar además hemos preguntado tanto a los mayores como a los niños por la moda escuchen este pequeño adelanto tengo que ponerme unas camisas que me regalan mis hijos con flores y tal me las pongo depende si tengo que poner pantalones estrechitos que al principio me eran un poco me los pongo a mí me gusta llevar camisetas de fútbol y a mí también la típica frase que dice una madre eso no te pega ni con cola y en unos minutos vamos a hablar también con David Sainz autor de Malviviendo una serie web que consiguió millones de seguidores mientras estuvo emitiéndose hoy nos presenta su último trabajo Chusma un libro con tintes autobiográficos y que seguro que no dejará indiferente a nadie todo esto y mucho más después de unos pequeños consejos publicitarios jueves 11 de mayo 10 y 18 de la mañana les contamos una noticia que acabamos de conocer dos personas han sido detenidas en Gran Canaria un hombre y una mujer por supuestamente agredir sexualmente a sus respectivos hijos de 4 y 5 años los detenidos que fueron pareja durante unos meses hacían participar a sus hijos en sus relaciones sexuales ante la policía nacional alegaron que lo hacían para que aprendieran además grabaron con su teléfono móvil con su teléfono móvil esos actos sexuales y en el registro del domicilio la policía se incautó de material informático donde localizaron contenido pornográfico más de 100 archivos de producción propia y unos 150 de pornografía infantil los hechos fueron denunciados por la expareja del detenido y madre de uno de los menores el juez ha decretado el ingreso en prisión de ellos de esas dos personas de los dos detenidos en Gran Canaria cambiamos de asunto equipos de 8 institutos han competido en una nueva edición de CANSAT un concurso organizado por la Agencia Espacial Europea que desafía a los estudiantes a construir y probar un dron que quepa en una lata de refresco Anabel Sánchez ha estado con ellos Buenos días Canarias nos encontramos en el campus de fútbol de la Atalaya donde 8 institutos competirán para lanzar un mini satélite que ellos mismos han creado y que durante su lanzamiento recogerán los datos de la Agencia Espacial de la Consejería de Educación buenas tardes cuéntanos un poco qué datos recogen estos satélites Hola buenas pues lo que se trata aquí es que estamos celebrando la competición regional CANSAT Canaria 2023 es la tercera vez que se celebra esta competición en el ámbito de toda Canaria el ganador de esta competición va a ir a la final bueno tenemos problemas como pueden comprobar para escuchar esa noticia que nos hacía llegar nuestra compañera desde Gran Canaria vamos con más cosas hoy es jueves día de la gaveta del tiempo ya lo saben y vamos a hablarles de las asociaciones mayores ese lugar que es todo un ejemplo de dinamización social y de vitalidad en este momento abrimos esa gaveta y hasta con nosotros María Herrera además muy bien acompañada María porque además hay socios que son monitores en esos locales eso es Marta buenos días y socios que tienen esos conocimientos y por qué no compartirlos con el resto de compañeros saludamos a Jesús Cuenca que es uno de los monitores pero también socio de esa asociación a la que ustedes pertenecen buenos días Jesús buenos días bueno importante hablamos de esta idea es algo novedoso pertenecer a una asociación pero es que además es usted uno de los monitores en este caso monitor de baile cuéntenos cómo surge pues surge desde hace bastantes años pues empecé a bailar también pensando que una vez que me jubilase tenías que tenía que tener pues alguna salida para no tener que estar después todo el día sentado y entonces empecé a bailar es algo que me gusta muchísimo me metí mucho en ello y al final estudiando yendo a distintas academias y pues empecé a dar clases de baile y a continuación pues cuando llegamos a las asociaciones pues nos encontramos pues que allí a lo mejor hay personas que no tienen muchos medios económicos para poder asistir a las academias y entonces pues decidimos para personas mayores ya jubiladas pues empezar clases de baile son muchos los géneros que bailan vamos a comenzar con uno de ellos empezamos por el paso doble si le parece ya nos acompañan dos alumnas también dos alumnas nieve Isabel buenos días vamos a dar a conocer esos conocimientos también empezamos con el paso doble que va a sonar a continuación vamos a ver si lo escuchamos y así ya usted puede dar esas nociones muy bien pues vamos a bailar el paso doble es uno de los ritmos que podemos llevar más fácilmente generalmente este se baila siempre en pareja porque es muy complicado bailearlo solo y esos hombros arriba ¿no? por lo que veo siempre en el paso doble estirados y sin movimientos de caderas es muy elegante ¿no? podemos clasificarlo así como elegante si es un poco estirado y además el que ha perdurado en el tiempo generalmente todos estos bailes son los que vienen desde hace muchísimos años hay algunos que normalmente pues salen y están una temporada unos cuantos años 10, 12, 15 años y a continuación pasan de moda pero concretamente el paso doble es uno de los que llevan muchos años más de 50, 60 años lo seguimos encontrando en todas las fiestas esa música tan popular en todas las fiestas porque precisamente la gente mayor es uno de los bailes que más les gusta y que además lo han vivido o lo hemos vivido desde pequeños bueno pues vamos a hacer una pausa ya hemos conocido esos pasos del paso doble hacemos una pausa por aquí y son varios los géneros hablamos Jesús de bachata hablamos de cumbia merengue ¿por qué? ¿por qué eso? Generalmente estos ritmos son muy alegres son ritmos latinos entonces incitan mucho al movimiento a la alegría no hay como otros que son más serios y entonces sobre todo aquí en Canarias que es un sitio muy agradable que se baila mucho de todo entonces pues los ritmos latinos son los que realmente predominan y dentro de esto pues está el merengue pues que este lo bailan en todas las verbenas y en todas las fiestas que hay pues tenemos merengue también vamos a escuchar a ver si podemos escuchar esa canción de merengue y podemos hacer otros pasos más ¿no? de acuerdo vamos a ver vamos allá sí vamos a hacer como siempre o sea cuando vamos a bailar y en los bailes suele haber muchas señoras y pocos hombres entonces tenemos que aprender pasos sueltos bueno pues vamos a ello pasos sueltos pero en conjunto ¿no? siempre en armonía en conjunto y con el ritmo que es lo más importante que tenemos en el baile y es un ritmo más rápido que el paso doble ¿no? el ritmo se lo da a la canción los tiempos son los mismos son esos tiempos un paso de orquesta también podemos decir ¿no Jesús? pues sí lo tienen bien aprendido en las clases de merengue entiendo que estos van todos al unísono eso es lo que se trata importante también Jesús es la vestimenta que tenemos que llevar porque no es lo mismo ir a ensayar que ir a bailar pues a una plaza por ejemplo de un municipio es completamente distinto si vamos a un hotel pues normalmente tenemos que ir ahora vamos a ver un poquito en en pareja hablamos de la vestimenta porque lo vemos muy guapo esta mañana esta es la ropa de ensayo y la vitalidad Jesús también es importante ¿no? pues sí bueno procuramos sobre todo hacer mucho ejercicio porque ya a estas alturas de la vida si nos entretenemos pues se nos va y entonces tenemos que estar tanto física como mentalmente porque mentalmente se supone que el baile es a lo mejor el 60-70% mental porque hay que llevar el ritmo la coordinación el equilibrio bueno lo tienen perfectamente ensayado ¿no? sí, sí, sí porque importante es la coordinación también la coordinación y el ritmo es una de las cosas el ritmo es lo más importante bueno vamos a dejarlo aquí entonces paramos con el merengue y le hablabas de la vestimenta Jesús porque hablamos de lo que es el ensayo en sí vamos a tener cuidado por ahí nieve con esos bailes que a veces se nos van algunos pasos ¿no? más adelante más detrás estaba comentándole pues sobre esa vestimenta ¿no? lo importante no es lo mismo como vamos a ensayar que como vamos a bailar por ejemplo un hotel y les hablo de la vestimenta porque este tema precisamente ha sido nuestro tema de conversación con los mayores desde andar descalzo por no tener dinero para comprar esos zapatos a que las mujeres pudieran llevar pantalones vemos esos cambios y esa evolución que ha habido pues por ejemplo de los años 60 hasta ahora vamos a escucharlo Ismael cuando yo vine de Londres vine con unos pantalones acampanados y cuando llegué aquí en la propia familia ya me rechazaron la moda normalmente estaban relacionados con la música los Beatles de los Rolling Stones de los Rolling Stones bueno cuando yo era joven venía con un pantalón de una tela dura y que mi madre mi madre me lo hacía a mí las camisas y todo y los calzoncillos también de saco de harina duraba bastante no como hoy que hoy parece que es telita de araña y muchas veces descalzo porque no había no había medios para para decir mejor son los pantalones que es más roto que que entero que yo les digo que yo salía al colegio y mi madre me decía ¿a dónde vas? no, no, no tú no puedes salir con esos pantalones es que no vive la pobre porque si hubiera visto los pantalones actuales le da una fatiga se queda ahí sentada parece que lo murieron los perros los pantalones tengo que ponerme unas camisas que me regalan mis hijos con flores y tal me las pongo depende depende si tengo que poner pantalones estrechitos que al principio me eran un poco me los pongo me parece genial y son libres algo que nosotros no fuimos la minifalda era un proyecto maravilloso era era la liberación también de la mujer mis hermanas al salir de casa pues lo que hacía mi padre era bajarle la falda porque le parecía que estaba muy corta le bajaba la falda hasta que llegaba por encima de las rodillas yo cuando entré al instituto ya podíamos ir con pantalones eso lo vi bien desde el principio yo nunca me opuse a los pantalones de las mujeres y algunas que lo llevan muy bien puesto las profesoras de política nos decían que no podíamos ir con pantalones que las señoritas tenían que ir con falda gastábamos un montón de medias porque nos teníamos que poner medias para el frío después llegaron los pantalones y fue bueno una comodidad en aquella época pues era pantalón de drilo te mandaban un parche en el culo y otro en la rodilla y quedaba un pantalón nuevo sí, sí es cierto es cierto yo era muy medio medio presumidillo y compraba mis guayaberas en aquella época con 17, 18 años ¡buah! más guapo unas chaquetas que nos las hacíamos nosotras las hacíamos con dos agujas y eran normalmente eran de color marfil y ¡buah! era precioso es cuestión de gusto cuestión de estética yo creo que lo interesante es tener armonía en el vestir bueno pues esa armonía a la hora de vestir que además hemos visto esos cambios Jesús como ha evolucionado ¿verdad? la forma de vestir que teníamos antes nos hemos reído también con esa tertulia de ver la evolución en sí de la vestimenta pues sí yo creo que sin embargo la evolución ha sido mucho más en la mujer que en el hombre bastante más y por suerte desde luego me imagino recuerda usted también esa llegada de las minifaldas y las faldas cuando ya la dejaron para el pantalón también ¿no? otra parte importante sí, sí, sí yo ya era bastante mayor lo que pasa es que luego me pasé unos cuantos años trabajando en el Sáhara y allí la evolución se veía poquita bueno y para bailar hablábamos de la vestimenta importante ¿dónde? ¿dónde van a bailar? porque una cosa es pues esos ensayos pero luego la práctica en sí ¿dónde acuden? pues generalmente vamos o vamos a verbenas o vamos a hoteles o vamos a fiestas siempre es mirar sobre todo los fines de semana tenerlos ocupados y bien generalmente tenemos que ir vestidos adecuados al lugar que vamos si es en hoteles pues siempre tienes que ir vestido más un poco mejor si cuando estamos ensayando en las clases pues ahí normalmente va uno con chándal lo que es muy importante es llevar el zapato adecuado porque a la hora de bailar hay que llevar un zapato sobre todo de suela y que sujete bien el pie que es lo que tenemos hoy porque vamos a pasar con otro género ahora vamos a escuchar cumbia que también lo saben bailar muy bien ¿no? sí la cumbia es un género que se baila en todas las verbenas de España vamos ahí a ver si la escuchamos son un, dos, tres siempre marcamos un, dos, tres y tenemos que llevar el ritmo perfectamente es uno de los géneros que más gusta la cumbia la cumbia es de lo que más se baila en las verbenas este pasito que estamos haciendo ahora es el más sencillo de todos y este lo bailan en casi todos los sitios este ya es un poco más difícil parecido al de merengue pero es más complicado mucho más complicado y ahora Nieves va a seguir bailando sola y voy a bailarlo con Issa en pareja ¿cómo gusta más Jesús? ¿en pareja o solo? pues en pareja es más lógico pero solo haces lo que quieras y la cuestión es pasarlo bien y llevar bien el ritmo hay que saberlo diferenciar y le iba a comentar también porque antes era mucho las asociaciones se limitaban a ese baile folclórico pero esto ha cambiado y en los últimos años ya pues se introducen más música ¿no? sí ahora mismo la cumbia pues está muy extendida bueno es otro de los baile clasicos de siempre tenemos muchas figuras que también es para que el cerebro pues esté trabajando claro porque aquí estamos pensando también ¿no? qué viene a continuación qué estamos haciendo en ese momento exactamente por eso pues se activa la decisión que es una de las cosas que vamos perdiendo la memoria rápida muy bien pues vamos a parar con la cumbia por aquí y seguimos hablando Jesús sobre más baile más gestiones que hacen desde la asociación ese género de la cumbia que es uno de los que más bailan en esos ensayos le piden más le dicen vamos a introducirnos a otro género sí, sí o sea una de las cosas que también bailamos bueno uno de los bailes es el bolero pero el bolero más bien siempre es de pareja lo que estamos intentando ahora es que cuando se baila bolero por ahí pues que podamos bailarlo bien pues con unos pasos parecidos a los de bachata y la bachata ahora que acaba de nombrar vamos a escucharla también vamos a ello para bailarla en este caso tiene que ser también en pareja o se puede bailar sola la bachata sola y en pareja perfectamente se pueden hacer las dos maneras pues vamos a ello para ver cómo sería muy bien aquí donde está el truco Jesús la cadera ¿verdad? la cadera hay que moverla y llevar el ritmo y es un dos tres cuatro ¿este es más fácil? no no es que sea difícil pero tampoco es muy fácil la cumbia es un poco más difícil lo más fáciles son el merengue el o sea el merengue el paso doble ¿y las manos también hacen su función? sí los brazos tienen que estar moviéndose al ser ritmos latinos tienen que estar siempre en esta posición y ahora vamos a ver sigue bailando Isa y nosotros vamos ¿de ritmo también podemos calificarlo de sensual Jesús? pues sí bastante lo que no puede faltar son los giros ¿no? los giros bueno pues vamos a dejar la bachata por aquí y le decía Jesús Jesús que en este caso bueno manos arriba también se puede bailar sola aún estando en pareja y le iba a decir que incorporando estaba hablándome del bolero si seguimos sumando diferentes ritmos vamos a terminar completamente echavetados aquí que es una palabra canaria y que preguntamos hoy por ese significado ya se lo he puesto en contexto ¿qué significa esa palabra de echavetado? ¿sabe lo que es? sí es tener la mente un poco dispersa en sí y si incorporamos más igual pasa y si incorporamos más y entonces también podemos poner el vals o sea aquí lo que pasa es que no hay tiempo para las cosas pero hay muchos tipos de baile y la ventaja que se tiene es que al haber distintos o sea distintos pasos de baile distintos ritmos el cerebro nos está está trabajando constantemente mientras estamos bailando y no recordamos o se nos olvidan los problemillas muy bien pues hemos preguntado por esa palabra por echavetado y esto es lo que nos han dicho yo diría que está fuera de olla o sea que ha perdido el balfo que no está muy bien que está loco no le hagas caso que está echavetado que es una persona que no está bien que está medio medio trastornado según la academia canaria de la lengua deschavetado o eschavetado que es como lo hemos dicho significa ser insensato o imprudente y el ejemplo no te dejes aconsejar por él porque es algo deschavetado que es lo que estábamos diciendo y ese es el significado muy bien lo han acertado Jesús palabras canarias también que tenemos que incorporar y así llegamos al final de esta sección de la cabeza del tiempo con esos géneros diferentes formas de baile que sigan incorporando darles las gracias pero antes de terminar también es importante para nosotros en esta sección felicitar a las personas que han cumplido año esta semana entonces hoy vamos a terminar felicitando a Teófila que es la presidenta de la asociación de mayores de El Hortigal en el municipio de La Laguna y cumple 68 años felicidades para Teófila y vemos esa imagen donde pues ha estado acompañada por diferentes personas de la asociación y celebran con bizcochón ese postre tan canario y si quieren sorprender a una persona por su cumpleaños o alguna ocasión especial puede ser por ejemplo unas bodas de oro nos pueden hacer llegar la foto o diferentes vídeos a través de nuestro número de whatsapp 679-773-238 y también a través de nuestros perfiles en las redes sociales de Buenos Días Canarias así llegamos al final muchas gracias a todos por haber venido son las 11 de la mañana 11 menos cuarto buenas horas tal vez para seguir bailando ya que vienen con la vestimenta adecuada igual ahora en la asociación ponemos el sonido y la música y seguimos bailando con estos ritmos gracias por estar con nosotros y no pierdan ese ánimo y a pesar de tener esa edad seguir avanzando y seguir mejorando en esos pasos de baile gracias Marta así llegamos al final de esta sesión de hoy hay que decir que los espectadores no lo ven pero por aquí detrás se nos ha puesto todos cuerpos de viernes con estos bailes gracias a los tres por habernos acompañado gracias María buenos días hemos hablado de moda con los mayores si hay prendas que nunca pasan de moda otras sin embargo no sobreviven más de una temporada también les hemos preguntado a los más pequeños a los alumnos del SEIP UTIACA de la Vega de San Mateo en Gran Canaria por las formas de vestir y sus gustos en esto de la moda esto es lo que nos han contado nada más levantarme me pongo a preparar la ropa yo no preparo mi ropa me la prepara mi abuela yo elijo mi ropa pero cuando era más pequeño la elegí a mi madre igual que yo pero yo ahora siempre desde hace un par de años yo elegía la ropa yo sola aunque de vez en cuando necesito una ayuda para saber qué ponerme a mí me gusta la moda de fútbol cuando me acuesto digo ¿qué me puedo poner mañana? pues digo ¿algo de moda? algo así pues no o sí depende los tops la ropa corta pantalones cortos y ahora me está empezando más a gustar los vaqueros a mí sobre todo supongo de Pokémon de no sé a mí me gusta llevar camisetas de fútbol y pantalones cortos y a mí también ropa de fútbol pantalones cortos zapatos y casi tiene camisetas a mí depende porque me dice esto no te pega la típica frase de decir una madre eso no te pega ni con cola mejor ponte un pantalón corto si se caló como yo sé elegir más o menos mi ropa pues entonces a mí no me dicen nada sí a mí sí a mí también me dicen que me ponga otro ropa después dice que yo me lo sucio y entonces la borra a mí sobre todo las playeras y a lo mejor una gorrita o algo así las camisetas lisas que ponen allí la marca y por eso se están en la moda a mí no me gustan a mí no me gustan los chándalos no me gustan porque siempre pienso que como al ser tela más gorda digo pues me va a dar mucho más calor a mí con los zapatos de mi talla me siento cómodo playeras que sean un poco más grandes que el número que yo tengo por ejemplo cada uno tiene sus gustos y pues no vas a decirle algo que otra persona tiene otro gusto diferente al tuyo pues muchas gracias a todos esos niños y niñas por habernos dado su particular visión del mundo de la moda vamos con más asuntos y les hablamos ahora de Malviviendo que fue una serie web que consiguió millones de seguidores entre los años 2008 y 2014 tiempo en el que se estuvo emitiendo su autor y protagonista es el canario David Sainz que ahora acaba de publicar un nuevo libro Chusma en el que habla sobre su vida David buenos días hola buenos días ¿qué tal? dices que esto de crecer es un juego del que solo te salva una buena historia ¿ha sido así en tu caso? sí bueno el Chusma es un poco la historia de de creo que las etapas que forman al final a la persona que uno es y en mi caso pues eso la infancia y la adolescencia y que evidentemente para un niño como yo que no tenía habilidades como jugar al fútbol como el resto de mi barrio al final lo que me salvaba era precisamente eso y la imaginación ¿y por qué decides darle forma a todo eso en un libro? bueno hablando con con el editor pues hablamos de 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 eso que acabo de decir ¿no? de ese periplo de la vida súper desconocido porque al final por suerte y por fortuna hay mucha gente que sabe quién soy a partir de mis 24 años pero creo que es interesante saber como como todo en mi vida a priori estaba como un poco predestinado al fracaso y terminé y bueno y terminé saliendo bien ¿no? Tú cuentas en ese libro que la sintonía de Barrio Sésamo fue de las primeras cosas que te hizo sentir mariposas en el estómago hablas también de que Bambi fue la primera película que viste en el cine pero ojo no te traumatizó yo no sé que que fueron las cosas que más te marcaron en tu infancia sobre todo delante de una pantalla que sabemos que que sentiste verdadera predilección por ella pues sí y bueno por cosas de la vida que están contadas un poco en el libro sí que pasé mucho tiempo delante de de una pantalla y bueno en mi época que como acabas de decir pues un poco se sabe un poco ya la edad que uno tiene pero sí que en esa época pues cosas que me traumaron mucho más que la muerte de Bambi fue la del caballo de Atreyu ¿no? en en la historia interminable eso nos reventó a una generación entera y bueno la verdad es que muchas de las cosas que aprendí fueron en la calle pero otras muchas la verdad que las aprendí gracias a una pantalla Hablas de que fuiste un niño solitario de que eso te aportó digamos un gran mundo interior yo no sé si eras ya desde pequeñito un guionista en el cuerpo de un niño Sí yo creo que en parte sí también por como hemos dicho por la necesidad de supervivencia sí que ahora con la madurez adecuada me doy cuenta y cuando me acuerdo de mí de niño jugando me doy cuenta de que claro después de consumir tantas películas y tanto cine sin darme cuenta yo jugaba con los muñecos con la estructura correcta de una película ¿no? con su planteamiento su nudo y su desenlace totalmente ordenado y bueno creo que de alguna forma se me fue metiendo en la cabeza gracias a todo lo que consumí estamos viendo en imágenes acompañando esta entrevista David algunos episodios de esa serie Malviviendo serie web revolucionaria que tuvo un gran éxito millones de visitantes millones de seguidores ¿te esperabas ese resultado ese éxito esa acogida? no claro fue una sorpresa y de hecho el libro acaba un poco ahí cuando de repente contra todo pronóstico metemos ese gol que nadie se esperaba cuando dio la patada y la verdad es que esa fue la puerta que se abrió para que al final tanto yo como los que están conmigo en esta aventura pudiésemos dedicarnos a lo que soñábamos cuando éramos críos personas que trabajan contigo en esa serie que son amater que no son profesionales de esto de las series del cine bueno el más amater de esa serie cuando empezamos era yo pero por suerte en el mundo por suerte no por desgracia en realidad por suerte para mí pero por desgracia para el resto en este mundillo hay muchísimos actores que no tienen la oportunidad y que están deseando trabajar entonces nosotros nos aprovechamos de eso del talento de la gente a la que no habían descubierto de momento y quitando a los cuatro protas que sí que éramos cuatro sinvergüenzas el resto afortunadamente eran todos profesionales de los que fuimos aprendiendo bueno pues sabemos que en tu mente todavía hay espacio para crear muchas historias más de momento nos quedamos con estas y ese último libro Chusma que ya está a disposición de todo el que lo quiera leer gracias por habernos acompañado David esta mañana muchas gracias muchas gracias a ustedes buenos días en Gran Canaria equipos de ocho institutos han competido en una nueva edición de CANSAT un concurso organizado por la Agencia Espacial Europea que desafía a los estudiantes a construir y probar un dron que quepa en una lata de refresco hace unos instantes estábamos intentando contarles esta historia tenemos algún pequeño problema técnico vamos a ver si ya lo podemos escuchar lo recuperamos de la mano de Anabel Sánchez buenos días Canarias nos encontramos en el campus de fútbol de la Atalaya donde ocho institutos competirán para lanzar un mini satélite que ellos mismos han creado y que durante su lanzamiento recogerán los datos del experimento nos encontramos con Dani Marín coordinador del área de Steam de la Consejería de Educación buenas tardes cuéntenos un poco qué datos recogen estos satélites hola buenas pues lo que se trata aquí es de que estamos celebrando la competición regional CanSat Canaria 2023 es la tercera vez que se celebra esta competición en el ámbito de toda Canaria el ganador de esta competición va a ir a la final que tendrá lugar en Granada la semana que viene y de lo que se trata pues que cada equipo tiene que realizar una serie de medidas lo que se llama una misión técnica primaria y una misión científica secundaria la misión técnica primaria es igual para todos los equipos que consiste en realizar medidas de la atmósfera y de la altura y luego la misión secundaria pues depende de cada equipo que ahí entra en juego la creatividad de los miembros de cada equipo pues tienen que idear una misión secundaria que puede ser medir el dióxido de carbono para estudiar el efecto invernadero estudiar la vegetación o estudiar el impacto del ser humano en el paisaje por ejemplo ¿y cómo se evalúan los equipos? bueno hay un jurado este año compuesto por tres personas que conocen muy bien el proyecto y lo que se evalúan son muchos parámetros hay una rúbrica muy elaborada que eso nos la manda EZERO Spain que depende de la Agencia Espacial Europea y lo que se evalúa es por un lado el trabajo en equipo que se evalúa también la paridad que hay el mismo número de chicos que de chicas luego el diseño la parte técnica el diseño del CANSAT cómo se ha hecho qué soluciones técnicas han encontrado los chicos y chicas para construir su satélite y luego en la misión secundaria pues se evalúa también la creatividad la originalidad cómo se toman los datos cómo se interpretan los datos porque luego hay una fase de exposición de los resultados que hayan obtenido los chicos y chicas durante los lanzamientos y ahí es donde ellos van a exponer cómo bueno lo que son los resultados de esa misión científica secundaria perfecto pues muchas gracias pues vamos a hablar también con un equipo que ha creado este mini satélite buenas tardes Angélica cuéntanos un poco cómo funciona vuestro satélite hay dos misiones cómo funciona bueno pues nuestro satélite está inspirado en una misión real del proyecto copérnico de la Agencia Espacial Europea en concreto el Sentinel-2 que se encarga de la detección de incendios por tanto nuestro satélite cuando detecta fuego o humo envía una imagen para alertarnos ayudándonos de la inteligencia artificial y esas imágenes que nos cuentan cómo la habéis ejecutado cuéntanos pues dentro del satélite tenemos un GPS y una cámara entonces el satélite manda la foto y nos llega a nosotros directamente y lo habéis creado para intentar solucionar los problemas de incendios porque debido al cambio climático pues ha sido evidente que las temperaturas están aumentando y por ende también los incendios entonces queremos conseguir una prevención temprana de estos ¿cuánto habéis tardado en crearlo? pues hemos tardado alrededor de más de tres meses lo que viene a ser un trimestre escolar más o menos de este último trimestre perfecto pues muchas gracias pues solo habrá cinco ganadores y el primero pasará a la final de España que se celebrará la próxima semana en Granada pues mucha suerte para todos ellos y empezamos aquí nuestro apartado de noticias curiosas y lo hacemos hablando de un restaurante con estrella Michelin es el que uno al que se entra por su huerta y el agricultor explica la producción de los productos frescos el restaurante es el Venta Moncalvillo de Daroca de Rioja que de esta forma ofrece vivir una experiencia en su comedor realizado con materiales reciclados y técnicas de eficiencia energética con apenas dos mil habitantes este pueblo de Cuenca Belmonte aparecerá en los Oscars del próximo año gracias a Charlton Heston que rodó allí el CID en los años 60 y mostraba el castillo la muralla y otras muchas joyas arquitectónicas un documental sobre la vida del actor exhibirá su riqueza patrimonial otra vez y así de bonita lucirá la Virgen de los Desamparados de Valencia en su centenario de la coronación su manto ha sido restaurado tras un largo y minucioso proceso la restauración se ha hecho a partir de las piezas de un terno arzobispal que data de mediados del pasado siglo en todos los bailes americanos hay un rey y una reina pues para las mascotas ocurre lo mismo se ha celebrado el baile anual para ellos en San Diego en California donde Bear vestido con un traje azul y una corona recibió el premio Doggy King mientras que Bitsy que tenía su propio coche se llevó el codiciado título de Doggy Queen artistas y estudiantes de bellas artes egipcios participan en el Festival de Esculturas de Arena de Alejandría importantes figuras imponentes también realizadas únicamente con arena y agua en un arduo trabajo y muy complejo también teniendo en cuenta las altas temperaturas que hay en esa ciudad y que secan la arena más rápidamente lo que dificulta la labor de los escultores y con arte pictórico nos despedimos hoy con el trabajo del conocido como pintor de la luz sin embargo en la muestra que les traemos hoy destaca la importancia del negro en su obra una nueva lectura del trabajo de Joaquín Sorolla centrada en la importancia de ese color en la paleta del artista valenciano y que protagoniza el centenar de obras reunidas en esta exposición Sorolla en negro que la Fundación Bancaja de Valencia organiza en el marco del año de Sorolla que conmemora en 2023 el centenario del fallecimiento del pintor si tienen ocasión no dejen de visitarla estará abierta hasta el próximo 10 de septiembre con esta muestra les decimos adiós volvemos mañana a partir de las 8 menos cuarto que nos vemos en el próximo